¡Suscríbete! 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 el horno porque está ardiendo y me podía quemar los conductos vocales si no me los comía, hasta luego Lucas uno pidiendo pidiendo limona en la calle granor dame algo y yo dame algo, no, mañana te veré tienes los ojos malos dame algo se esperaba y pasó uno con un pavo aquí cantando pidió los dineros que me robaron lo que envidió lucero que me mataron ¡Ole! 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 ¡Mostos! ¡Con la granipadre! ¡Ole! y se acerca el mendigo y le dice ¿Tú qué haces pidiendo limona en navidades que estamos? Tú vas a venir a comer pavo conmigo ¿Te das conmigo? Sí ¿Te das fatiga? Vente conmigo dos hijos míos que son dos radiadores los más malos del mundo pero verás como te va a coger con cariño ¡Sígueme! ¡Ahora habla! siguió este a su casa subió al primer piso ¡Sube! ¡No te des vergüenza! ¡Sube! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! Subió a su casa entró los dos niños así uno que tenía la espalda como un ropero abierto y hasta así los niños dicen papá como todos los años trae a uno de la calle para que se coma el pavo te voy a partir de ordenar y este hombre se viene abajo dice ¿Tiene guasa el niño ahí? se sentó asustado y un laito y dice el padre relájate físicamente moralmente no te muevas de ahí voy a arreglar pavo se pone esa servilletita muy grande aquí empezó a arreglar pavo y se pone este hombre muy serio al lado de los dos niños y le dice el niño papá como todos los años trae a todos los años a uno de la calle hasta luego Lucas se come casi todo el pavo y después lo coge papá y le hace una guarrerida así suave por aquí y hasta así el mendigo y dice uy me cago en su muela corrió y se fue para la calle rápidamente y pegó un portazo y el padre que estaba en la cocina abrió la ventana y cuando lo veste que se iba a asustar le dice Víctor ahora te va a ir para la calle que te va a entrar algo calentito en el cuerpo te da cuen y dice este eso se lo va a meter al fisto de tu hermana por aquí te da cuen aquí uno paseando por la calle muy seriamente con una matoma en la oreja muy serio muy seriamente y llega el otro y dice billor ¿cuál? ¿cómo? ¿qué dice? dice ¿por qué no me empresta 20 buros? y dice muy seriamente no puedo y dice el otro a un esfuerzo no dice no puedo y reventado de la vida pecadora era un tonto pecadora bueno 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 era un tío tan tacaño tan tacaño un fisto de tacaño que cuando televisaba la misa por la televisión para los enfermos los domingos cuando pasaba la canastita para ser la recolesta este vía que se acercaba la canastita a la televisión y la apagaba para no inguinar no puedo no puedo tengo las cuerdas bocas un poquito distraídas o habla chiquito San ese cateto revelado en el pueblo en la aldea y el padre era un torpedo hijo mío tiene asustado a la gallina la cabra papá era un fisto de padre que pasa hijo mío dice papá el borrico se ha caído en el pozo y dice el padre esa le pienso que agua no le dé falta que era un torpedo quieto 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 que vas hijo mío me vi ahí de cantado papá tú sabes que yo tengo aquí soy un fenómeno papá vete a donde quiera voy a cantar flamenco coño niño después para la aldea por los pueblos andaba más que un cartero en barcelona no pues llegó a un pueblo habló con el dueño del teatro dice anúncheme usted que es escrito el sentido tengo aquí una batidora no vea lo que hago con la voz total que se anuncia y fuera que ella no se acusarlo 600.000 personas la gente recolgada por los teatro queremos verlo queremos acusarlo es un filtro un escándalo y eso más no lo ha cantado este y cuando terminó de cantar por la gloria de mi madre no le tocaron palma y se acercó el doño muy serio para este y le dice el año pasado estuvo usted meón que este año y dice este si yo el año pasado no estuve aquí dice por eso bueno uno paseando por la calle y se encuentra otro dice ¿cómo estás tú? y dice el otro vaya que tú dice ten cuidado conmigo soy cinturón negro calastica levanta la pina y te parto el diodenar ten cuidado ¿a qué viene eso? y le dice a este muy serio dice te tengo que preguntar una cosa ¿tú tienes tu canario enfermo? ¿común? y dice el otro ¿por qué lo pregunta tú torpido? dice porque lo veo muy amarillo y hace este revelado dice ya te diré una guasa yo a ti por la gloria de mi padre ¿qué quiere? ¿cómo está la cosa? traba dice yo traba menos que el soba con churrero ¿cuánto tiempo lleva parado? dice 12 años te lo voy a decir a ti a nadie se lo he dicho y dígate muy serio y no tiene nada a la vista ahora y dice eso es lo que hace falta que me se ponga los ojos malos cobarde hasta luego nunca mariquita este mariquita que se movía más que los precios loco por ir al bate me estoy urinando no puedo no puedo no puedo aguantar más y entró en un bate pega en la puerta por favor no puedo aquí me van a ver no hago ¿qué hago? no podía aguantar loco por orinar pega en la puerta y siente un papel y hace mariquita así ya va a salir ya va a salir no salía no salía siento otro papel ya uy no puedo la gota sexual no puedo aguantar más cucha otro papel y ya el mariquita sin poder aguantar más mosqueado pega en el festo de la puerta y dice revelado me voy a cagar en tu muela tú que estás cagando oleando mantecao cobarde uno un caseto que va por primera vez a la playa malagueña y llega a este pedazo de playa y ve un negro diplomáticamente sexual que viene de cara y le dice este es muy serio tú fuma negro dice si guana dice te dice una cosa tú que tiempo lleva aquí en la playa que es un festro y dice el negro llevo tres cuartos de hora y dice el cateto dice pues no vea yo que pienso esta tordida aquí me voy a poner como un campo por la rompa esa pareja recién casada físicamente moralmente sale de la iglesia blan cada día que va la novia y se mete esa pareja en ese pedazo de hotel de nueve estrellas en el hotel más grande del mundo pasan la luna de miel hicieron su guarrerida con ese cuerpo humano ese festro la caída de Roma los 10 mandamientos la entrada al túnel no te vayas muleo que vamos a los fideos hicieron una guarrerida española y cuando sale del hotel se despide llega este festro de pareja a la recepción a endiñar llega a recepción dice hay que pagar ahora o mañana te veré y dice que tengo los hombros dice no le vamos a cobrar ni un duro el hotel tiene la amabilidad y el orgullo de darle a usted en este sobre Grimor 200 mil pesetas para usted y hace el yape bueno venga va vamos a comenzar bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlockTK muy buenas noches a todos es que no podía cortar a Chiquito en medio del chiste pero al final lo he cortado porque se estaba alargando y no me acordaba de que muchos chistes de Chiquito son bastante inadecuados hoy en día por muchos motivos me parece que va a ser la última vez que lo voy a poner buenas noches valencianito nuestro nuevo vástago que tal gamer rastreator bienvenido saludak también Javilache Ivanao Roten que tal como estáis todos Veracius Maxone que tal Puchoni Francisco Milhouse Eregnes muchas gracias a todos por estar por aquí un día más hoy como podéis ver nos toca hacer draft de Caldein vamos a empezar ya a practicar el draft el jueves pasado jugamos un draft y hoy vamos a jugar al menos uno a ver si nos da tiempo a hacer dos pero para eso que aquí rápido hey Nileiki muy buenas Tornatore también bienvenido Pablo Metal Nox Game ManuDragon muchas gracias por estar ahí un día más y Volk que también se suma aquí muchísimas gracias Volk por esa pedazo de raid bienvenidos todos los que venís de parte de Volk tenemos a Luis Gasco también con nosotros Magikar hey Jesu muy buenas y Celta Draco por supuesto mis corazoncitos ahí para Celta muchísimas gracias por estar un día más Rojone muy buenas bienvenido un signo también bienvenido está toda mi guardia pretoriana bueno nos falta uno a ver si vuelve el hijo por lo digo algún día Hakpariax muy buenas va a ser por cierto mi segundo draft no he jugado un solo draft desde el jueves bueno no he jugado a Magic prácticamente jugué a Jener jugando con Drugos y ya está Pavlovsky muy buenas mañana voy a hacer esta semana la voy a dedicar a YouTube a subir vídeos dedicados a draft o al limitado de Caldain la semana entera mañana empezaré con ello así que ya lo iréis viendo si si Charly Jaume buenas bienvenido que tal y Shus Michael buenas también y José Castro con la carta del nacimiento de Merendi dice saludos a todos muy buenas José Castro bienvenido que tal como estamos Shus Michael me encanta ese mote me parece muy sencillo muy sencillo lo expresa todo Rodenas bienvenido también que tal como estamos quien me ha dejado por aquí Javilats Cefalopodo Pablo Metal Ledgranner Electribyte buenas noches Electribyte Alex también está por aquí muchísimas gracias por estar un día más me alegro muchísimo de verte Narrod bienvenido a quien más Carlos Hunt buenas noches hacía tiempo que no te veía por aquí Carlos no o te habías pasado poco últimamente Cromo buenas noches de aquí en adelante Cromo porque lo de Cromo with Jojo's paso Cromo es más fácil así verdad Holy Stick que tal bienvenido quien más está por aquí con nosotros esta noche bueno un montón de gente voy a ir buscando aquí por el chat a ver si hay alguien que me he dejado si alguien me lo he saltado pido disculpas hay muchísima gente y alguno me va a saltar por ejemplo Saida bueno bienvenido buenas noches o Saida no sé cómo decirlo pero bienvenido igualmente muchas gracias por estar por aquí Dragmaster Jinas muchas gracias muchas gracias Magikark no sé si te habías saludado si alguno lo repito dos veces pido disculpas Luisini bienvenido señor PH buenas me alegro de verte aquí de vuelta de Rius D que tal bienvenido ya acabé de ver tu análisis de 10 horas de la colección que bárbaro muchas gracias por verlo 10 horas en directo estuve haciendo el análisis completo de la colección de todos los colores y todas las cartas Argalad muy buenas DavidBCN buenas bienvenido Aneric nuevo vástago también del canal te he escrito un mensaje privado en Twitch para que me para meterte en vástagos del Discord vale respóndeme a ese mensaje Yorux bienvenido PepeMil también buenas noches Migruen buenas noches Orweman que tal bienvenido Lumoretti también DimirDez me alegro mucho de verlos a todos por aquí Motzi bienvenido bueno pues eso vamos a empezar a jugar voy a intentar darme un poquito de prisa porque me gustaría hacer dos drafts completos y el tiempo que tenemos es bastante limitado así que lo vamos a intentar me alegro mucho Javilats dice que su novia se está enganchando al juego de estar aquí todas las noches viéndome pues eso es una grandísima noticia venga vamos a jugar vamos a hacer un draft de Caldein vamos a ver si nos caben dos drafts en la noche yo creo que si nos deberían caber si vamos rapidito 1500 gemas que pagamos del tirón y ya digo es mi segundo draft así que estoy muy verde en la colección yo creo que ya ya a partir de hoy a partir de mañana ya voy a estar jugando más a menudo y esta semana voy a jugar muchos drafts y más que nada para hacer las guías también que quiero haceros que que quiero haceros vale vamos a ver vamos a ver voy a ponerlo así un poquito más en grande empezamos bien por 3 un 3-3 vuela con una habilidad extra cuando entra en juego o muere puede poner un contador más uno más uno sobre cada criatura que no sea él y que comparta un tipo de criatura con una criatura exiliada a ver no está mal por 3 un 3-3 vuela su habilidad no va a ser útil realmente pero es una mítica vale a ver qué cartas hay por aquí buenas desde luego yo creo que por 3 un 3-3 vuela está bien y luego si conseguimos sacar algo extra de él pues mejor que mejor la siguiente mejor carta del sobre porque yo creo que la mejor carta del sobre es esta posiblemente sea el contemplar el multiverso o quizás la mordida helada la mordida helada es posible que sea la mejor carta del sobre la mejor de las comunes no está mal el oso el 5-5 por 5 esta carta no está mal hay cartas buenas en este sobre pero ninguna ninguna bomba realmente incluso la incluso la rara es un poco mediocre vale no es una maravilla pero bueno para un tercer turno no está mal se viene el 0-3 dice Jordano vamos y Kraken dice vamos a por el 7-0 ¿qué tal te está pareciendo Caldein? me está pareciendo una colección súper divertida me está encantando me está pareciendo muy buena colección hey Nailaiki saludos a todos los del directo enhorabuena MagicArc por unirte a la familia de vástagos ah MagicArc también ah pues genial no lo había visto muchísimas gracias por unirte aquí hay una carta que me gusta especialmente que es Arnie acaba con el troll lo que pasa es que es roja-verde podríamos cogerla igualmente fin fin está bastante bien verde-blanco puede ser una buena opción el fin que hace que tus bichos con toque mortal tengan pongan contadores de veneno dobles ojo al rayo demoníaco quizás la mejor carta de este sobre la mejor carta seguramente sea el rayo demoníaco el rojo tiene una hey Víctor buenas ¿qué tal? el rojo tiene una cosa muy buena la gente lo está catalogando como el peor color de Caldein pero tiene unas chispas muy buenas y comunes la mayoría de ellas y eso hay que aprovecharlo yo creo podríamos hacer una blanca roja de ángeles y chispitas que puede estar bien yo creo que aquí la carta a picar es el rayo demoníaco si no picas el rayo demoníaco la siguiente mejor carta yo creo que es Arnie acaba con el troll es bastante buena esta carta Finn es bastante bueno es un buen bloqueador y si tienes alguna criatura más con toque mortal genial está bastante bien el troll pellejolado ayer nos ganaron el construido con el troll eh alimaña ardi o alimaña artimaña de Tybalt no la voy a picar no la voy a picar no la voy a picar vamos a ver la mejor carta la mejor carta de este sobre posiblemente sea este el llama avalanchas bueno el vislumbral el cosmos obviamente de momento estamos súper abiertos en colores no hay por qué ir rojo blanco ya obligatoriamente o sea si vemos una carta que sea buena podemos ir a por ella quizás la mejor carta del sobre sea la llanura nevada no sé qué opináis y Zed Giants si Zed Giants es una muy buena opción pero a ver solo por esto no voy a irme a Zed Giants o sea la carta esta está bien pero es buena con gigantes sin gigantes no es tan buena de aquí de este sobre no hay ninguna carta buena o sea ninguna carta que digas ah este es el pick ninguna de ellas sin saber exactamente a qué vas a ir voy a quedarme con la llanura nevada quizás incluso hasta el valle del brillo errante podría ser una buena idea voy a coger la llanura nevada que luego las tierras nevadas no son fáciles de conseguir así que ahí es criticable quizás mira aquí hay cartas muy buenas tenemos la mordida helada tenemos el chafar el malo de Aladín tenemos anillo duplicador que tampoco está mal este bicho es bastante bueno el amo de la perra de Carfel me gusta me gusta esto es jugable esto es jugable el chafar está bien yendo a rojo los gigantes acabarán apareciendo me voy a quedar con la mordida helada si el valle en el pica anterior quizás en lugar de la llanura podríamos haber picado la tierra que entra girada pero bueno están ahí empate tampoco porque haya mucha mucha diferencia yo aquí elegiría la mordida helada creo el ave ¿cuál este? esta ave quiero decir el malo de Aladín buenas noches Codel bienvenido y bueno gracias a todos los que estéis entrando Berniki buenas Movi Spotting buenas noches Bandor también bienvenido vale la tierra blanca roja buscas un aura o equipo y lo pones en tu mano me parece que es de las peores tierras hay tierras buenas pero esta es la peor de todas ellas vale aquí en el color azul tenemos tenemos el Contemplar del Multiverso que es muy buena carta tenemos el Ladrón Mental Raúr que que es de relleno tenemos un Chafar podríamos ir a por el Chafar y tener mucho removal en este mazo perfectamente es un instantáneo si es que por 5 es bueno por 5 hacer 6 daños es bueno la Turba de Agis no es mala incluso esta carta la Táctica Divina no es mala obviamente no puedes jugarla en el turno 1 de la partida o sea en el turno 2 de la partida pero jugada de turno 6 turno 7 voy a quedarme con el Chafar con el Chafar este pero estoy ahí la Táctica Divina quiero probarla es una carta que aún no he probado y creo que no es tan mala creo que no es tan mala como puede parecer puede parecer muy mala pero creo que no es tan mala mira otro Chafar de estos ufa aquí cartas verdes interesantes el oso es muy bueno la buscadora es buena la refriega en la ventisca es buena de hecho creo que voy a picar la montaña a ver voy a seguir con el rojo y este verde es muy interesante vale la refriega que haya llegado hasta aquí pero sí, sí voy a picar la montaña nevada efectivamente porque es de nuestros colores en rojo vamos a ir casi seguro a rojo el blanco quizás es más dudoso y tal me gustaría picar la refriega en la ventisca esta carta es muy buena y hacer el cambio por una carta blanca no voy a irme al blanco solamente por esta carta pero bueno vamos a picar la montaña nevada que parece parece justificable está bien encadenada al monstruo las cartas verdes como digo estas están bastante bien pero bueno nos vamos a quedar así mira otro oso es el tercer oso que pasa buenas Demian Roque bienvenido Ángelo LOL bienvenido también y aquí esta carta no me parece mala del todo esta carta no voy a arriesgarme o sea no la vamos a usar yo creo la tira roja verde casi uff el verde madre mía si hubiésemos ido a rojo verde tendríamos ahora mismo tres o cuatro pinos y esta tira también este este pico no es malo del todo pero voy a picar la caballería de Asgard por dos es un dos dos nos rellena un poquito la curva primera criatura de coste dos que picamos voy a picar la caballería de Asgard ya digo es una criatura de relleno pero tampoco es mala del todo la tierra estaba ahí ahí si la podríamos haber picado perfectamente aquí el pique es bastante claro bastante fácil este bicho no es malo puede ser nuestro nuestro bicho de coste alto del mazo tener uno de estos o dos está bien por seis es un 4-4 pero no porque le da más uno máster y prisa a todas tus criaturas o sea que es un 5-4 prisa que da más uno máster al resto de criaturas y se puede profetizar o sea está bien está muy bien el resto de cartas ya son todas mediocres no me parece malo del todo alas de cuervo más uno máster y volar está bien hey cyberbrain que tal bienvenido buenas si la verdad es que si hubiésemos ido a grull desde el principio hey roble roble bienvenido buenas noches fijaos que grull que verde estamos pasando estamos dejando pasar un verde muy potente que rabia me está dando dejar pasar todo esto verde va a haber alguien que va a acabar aquí con un mazo verde brutísimo y no vamos a ser nosotros salvo que empecemos a picar el verde ahora que preferís por 5-1-5-5 o por 6-1-6-6 creo que es un poquito mejor por 5-1-5-5 aunque no gane las vidas voy a picar el bicho verde ya tenemos una caballería de Asgard es una común que bueno ya veremos más de ellas lo voy a dejar de momento aquí aparte vale el verde uff ahora el troll es que el verde está dando la vuelta todo todo lo verde ha dado la vuelta uff segunda carta verde que vamos a picar todo el verde ha dado la vuelta y blanco blanco no hemos visto ni una sola carta ni una sola carta ni una sola carta blanca hemos visto buena hey Carl gracias por el follow bienvenido vale pues tenemos otro chafar aquí esto igual sería para ir al verde segundo chafar o sea de momento tenemos un mazo que no es un mazo o sea ahora mismo es un desastre el mazo tenemos un desastre de mazo estas cartas no no vamos a jugar ninguna ni siquiera están en nuestros mira mira míralo tenemos dos osos de estos uff que rabia no habría por el verde desde el principio venga segundo sobre mira otra carta verde buena distribuye x contadores más uno más uno entre cualquier cantidad de criaturas que controlas donde x es la cantidad de mana nevado usado para lanzar este hechizo o sea que como máximo son cuatro contadores más uno más uno y robas una carta por cada criatura de coste cuatro o sea de fuerza cuatro o más pues el mariscal fulgurante first pick first pack ay que rabia me está dando todo lo bueno verde que hemos dejado pasar hemos dejado pasar un montón de cartas verdes buenas pero nunca es tarde por cierto el otro día en el draft también fue gruel ey la poujave bienvenidos que tal bueno bienvenido perdón quiero decir croatoan buenas noches también nayan free bienvenido david picks bienvenido también buenas noches a todos los que estéis entrando muchísimas gracias ey beef food me alegra mucho verte por aquí que tal esta es la carta del pick vamos o sea de hecho de hecho fijaos que carta blanca picaría de este sobre ninguna que carta roja picaría de este sobre ninguna es que no hay ni cartas rojas ni blancas o sea el color blanco nuestro first pick first pack el mariscal fulgurante mítico no ha valido no ha valido para nada para nada vale así que ya vamos a rojo verde probablemente no tenemos gigantes esto es un gigante por cierto para aprovechar el chafar este el chafar sigue siendo bueno por 5 tranquilos el chafar sigue siendo bueno aquí si vamos a rojo verde solo hay dos picks o sea tienes o el fin o el gigante corazón hey bigfoot dice me has dado un cofre de más pero yo no he dicho nada pues habrá sido un accidente bulging gracias por ese follow bienvenido tendría que elegir entre el coste 2 ojo esta tampoco es mala la buscadora de horizontes además busca tierras básicas tierras básicas nevadas quería decir pero esto es una infrecuente nos rellena un poquito bien la curva de maná esta carta es buena es una buena carta el toque mortal está guay y atacando incluso es molesta accidentes que moran dice voy a picarla infrecuente antes que las comunes está bien siempre ir mirando el formato de vista del draft de esta manera para ver un poco mejor tu curva de maná vale vamos a ver es evidente que no estoy picando mi carta porque uy a ver aquí hay cartas buenas para nosotros está el troll y está la vándala enmascarada y Redzo buenas noches Redzo que tal bienvenido aquí hay dos cartas buenas las dos cartas verdes abajo el troll y la vándala como os digo pero me voy a decantar por la tierra doble roja verde que nos va a venir bien o sea el troll es bueno ya tenemos uno por cierto ¿creéis que esta carta es buena? la venganza del rey Harald la voy a dejar dentro del mazo de momento no es mala del todo es un buen truco te puedes llevar por delante algunas cosas sobre todo un mazo rojo verde aquí el pic no hay mucha duda otro rayo demoníaco a la saca vamos rojo verde hay dos pic ojo eh vaya es que hay cartas buenas en este sobre rayo demoníaco buscadora de horizontes hey tapujare gracias por el follow y luego tenemos también nada más el velo de piel de serpiente son tres cartas buenas en nuestra combinación de colores pero creo que el rayo demoníaco sobresale sobre las demás tenemos mucho removal por cierto tenemos dos rayos demoníacos dos chafar una mordida helada vamos bastante bien vamos bastante bien esta tierra es importante es una tierra doble de tus colores luego esas cosas se agradecen en la partida que tengas la base de manada adecuada ¿cómo vamos de curvita? tenemos cuatro costes cinco el problema es que no tenemos gigantes porque esto es troll no es gigante a ver que hay por aquí vale aquí hay una carta bastante buena mira otro más tercera buscadora de horizontes seguida tres seguidas han salido una en cada sobre esta es buena pero es que creo que esta es mejor llegamos pocas criaturas de momento solo seis criaturas a ver el problema a ver me gusta mucho luchar por skenfar vale pero es que tenemos ya dos rayos demoníacos una mordida helada dos chafar entonces creo que va a ser mejor la criatura fijaos la curva de mana tenemos una criatura de coste tres de momento así que en este caso para rellenar la curva de mana que es importantísimo y muchísimas gracias zorvigio por esa suscripción a través de Twitch Prime te voy a regalar un cofre de streamloods vale pero después del directo que ahora me pillas en medio del draft y no te lo puedo dar el cofre de streamloods como agradecimiento por esa suscripción de acuerdo primer mes por cierto bienvenido espero que sea el primero de muchos más venga seguimos con el tema la temática roja verde el bicho de coste 6 que no está mal el bicho de coste 4 que no está mal como estamos en la curva 4 nada sería la primera la primera carta de coste 4 no me llama de más la atención ¿está la música alta? puede ser gracias por avisarme la bajo un poquito voy a picar el 6 6 por 6 otro pino gordo mira aquí venía otro es una carta que obviamente que sale bastante esta carta no la voy a jugar no la voy a jugar porque hombre a ver si al final acabamos sin bichos que aguanten 2 se puede meter pero creo que los bichos son relativamente grandes ¿no? y no voy a llevar más de estos de coste 6 es que a pensar que tenemos ya dos cartas de coste 6 ey Dark Lord Nexus bebé bienvenido muchas gracias por ese follow vamos a picar eso sí vale no estoy no estoy súper enamorado de Centinela de los Jasperas pero nos acelera el mana para jugar los bichos gordos ¿no? más adelante y rojo-verde es en lo que se basa así que bueno no es el peor pick del mundo el bicho de coste 1 vale ni una sola carta de nuestra combinación de colores vamos a picar mi carta el éxito destructivo ojo como ha llegado esto hasta aquí esta carta es muy buena buenas Lord Sheffer y buenas Pascu ¿qué tal? bienvenido voy a picarla porque es mi carta pero no hay ninguna otra razón uff que mala suerte ¿no? con los picks no están viniendo nuestros colores ahora se está pegando la gente ey esto es muy importante este bicho es importante suavidad es buena ¿vale? suavidad es buena aunque normalmente no le vas a sacar partido pero es metamorfo por tanto es gigante por tanto hace que los chafar cuesten 2 de maná en lugar de 5 así que Vándala enmascarada es una buena carta y si además llegas a hacer su habilidad de exiliar artefacto o encantamiento pues mejor ¿no? vale vamos a picar un velo de piel de serpiente más uno más uno y antimaleficio yo creo que está bien y ya tenemos el mazo hecho prácticamente no vamos a jugar eso pero lo picamos igualmente infrecuente siempre que había una infrecuente o lo que sea la voy a picar eh una llanura nevada ha llegado hasta el final vale 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 aquí hay cartas muy buenas madre mía hay muchas cartas muy buenas muchas para empezar el maestro de la guerra élfico por 2 es un 2-2 vale el problema es ¿cuántos elfos llevamos? muy poquitos elfos la Vándala esta es que no llevamos elfos no vamos a poner este es un elfo ojo eh el batidor osado y pagando 7 le da más 2 más 2 y toque mortal a tus criaturas lo que pasa es que el devastador de basalto también es bastante bueno tampoco tenemos muchos tipos de criatura del mismo tipo me da miedo que este bicho al final se quede en nada eh tenemos otro más de estos también hay un chafar hay un montón de cartas voy a picar la rara eh además por curva de maná tenemos he picado la rara había empate vale esto es muy bueno eh cuidado verser que de humano es que no teníamos muchos tipos de criatura en común para jugar el kabu ese no manu dragón dice que si me veo publicando un libro sobre magic lo he pensado pero como magic eh cambia tanto cada año escribir un libro un libro de magic queda desfasado al momento siempre por cierto aquí hay un montón de cartas muy buenas escultura de invierno eh el bosque nevado el bicho que da maná el camino al árbol del mundo tampoco es malo porque te busca tierras nevadas pero creo que la carta aquí es el arni ¿verdad? arni frente rota por 3 un 3-3 prisa que además tiene una habilidad de alardear que no está mal creo que tenemos que picar la rara otra vez rare pick rare draft me estoy haciendo aquí el rare draft escultura nos vendría genial pero no va a dar la vuelta la escultura no va a dar la vuelta el bosque quizás pero la escultura no otra rara ¿creéis que podemos llegar a 10 de maná con esto y ganar la partida? yo creo que no ¿eh? buenas Nightingale bienvenido ¿qué tal? y Discontroller bienvenido sí hoy por cierto estamos celebrando los 17.000 subscriptores ya le voy a picar esto es un bicho bueno es un 4x4 es un 3-3 cantrip está bien y se profetiza además y todo o sea que está bien hoy llegamos record bueno record alcanzamos el hito de 17.000 suscriptores en youtube hoy estamos celebrándolo efectivamente era un día de celebración también Bernardisco muy buenas bienvenido sí aquí el pique es el logo me tienta un poquito la tierra porque es una win condition en sí misma y ya está el resto del sobre ya costes 6 ya tenemos el lo eh refriera además ya la comenté antes este dejamos pasar hace un rato una de estas porque no íbamos a verde en un principio íbamos a blanco hemos cambiado uno de los colores del mazo a verde fue un acierto cambiar a verde lo llevaba ya un rato diciendo muchas gracias a todos y me sé buenas noches cox obscure buenas noches también y charlie faux periquito de todas maneras aquí mira esta carta me gusta el gigante de corazón corazón de ceniza no me disgusta lo que pasa es que va más como un mazo de rampeo y de momento no tenemos nada de aceleración de manada ni de rampeo ni de nada así que no vamos a poder aprovecharlo aquí el pick clarísimo es la refriga en la ventisca ¿cuántos permanentes nevados tenemos? dos a ver si picamos algún bosquecito nevado más o algo isla nevada este bicho no es malo ¿cómo vamos de curva? tenemos dos bichos de coste 5 y dos bichos de coste 6 podríamos picar turba de ajis que no me parece mala carta podríamos picar el batidor osado creo que picar el batidor lo digo porque ya en coste 1 y 2 creo que en coste 1 y 2 tenemos 5 5 criaturas ¿vale? en coste 1 y 2 o sea para los dos primeros turnos ya tenemos jugada seguro creo ¿no? y este es muy buena eso sí hay que llegar a 5 de mana es que si no el pick sería el centinela que cuesta 1 vale al final tenemos donde elegir en este mazo voy a picar el luchar por eskenfar al fin y al cabo es un removal me parece que es una carta el 5-4 el mojis ¿no? sí lo he pensado he estado a punto de picar el mojis antes que el tercer batidor osado bueno espero que no me arrepienta luego el mazo está montado lo que nos falta es alguna tierra nevada podríamos incluso picar esta tierra nevada roja azul vale ya está hecho así que ya da igual y aquí nada hey Nactato buenas noches dice buenas felicidades por tus 17.000 más cerca del millón efectivamente entonces sabéis que cuando llegue un millón de subs regaló un Ferrari a todos lo prometí así que tendré que hacerlo vale no voy a dar más copias de velo de piel de serpiente no voy a jugar esto tampoco ninguna de estas cartas nos interesa yo creo así que nada pico una infrecuente por razones de bóveda nada más vale el bicho que he dicho que me gustaba pero me gusta el bicho me gusta el bicho lo que pasa es que ya llevamos 2 costes 6 3 criaturas de coste 5 ya llevamos muchas cartas de coste alto no ya no hay hueco para este bicho ya no lo meto casi preferiría la centinela de los jasperas estos que no la vamos a jugar tampoco yo creo que con una es suficiente para mí wow otro coste 6 el 4-4 que da más 1 más cero y prisa a tus criaturas y se puede profetizar no sé si incluso sustituir al Lindburg Moraz por este bicho ahora lo vemos ahora lo pensamos no quiero llevar más de 2 criaturas de coste 6 2 para mí es el tope wow ha dado la vuelta en este sobre este es el sobre el que abrimos creo si no es el sobre el que abrimos fue el siguiente es el segundo sobre que abrimos el siguiente sobre al abrir había un bosque nevado y había una escultura de invierno el bosque no ha dado la vuelta pero se ha dado vuelta la escultura de invierno perfecto perfecto es de lo mejor que nos podía salir no vamos a picar otro más de estos ya tenemos uno y no lo voy a jugar de hecho así que pico la infrecuente por razones de bóveda aquí nos da igual no voy a jugar ninguna de estas cartas yo creo eeey incluso podemos pensar si jugamos una turba de agis o un batidor osado es berserker troll es que si fuese elfo o si fuese gigante al menos dices ah pues tenemos alguna sinergia pero al ser berserker troll en este mazo no tenemos sinergias con él no lo voy a jugar el más 3 más 3 y arrollar bueno pues no está mal yo creo que ha salido un draft majete tenemos 44 cartas solo 2 problema solo 2 tierras nevadas son muy pocas tierras nevadas muy pocas podemos quitar un bicho de los de coste 2 que va a ser el berserker enano creo y por cierto por cierto por cierto ya que tenemos el maestro de la guerra elfico que tiene sinergia con elfos voy a dejarme estos 3 que son elfos para poner tokens voy a quitar la venganza de aral que es un poco circunstancial es conjuro no le veo mucha mucha creación hey ribi muy buenas noches bienvenido como estamos becloan bienvenido también quien 314 buenas noches si al final no hemos picado tierras nevadas se nos han escapado buenas gab bienvenido también no importa mucho la única carta nevada que tenemos es el troll pellejo helado la única carta que necesita lo nevado aparte de la mordida helada pero con 2 daños también está bien además es por permanentes permanentes y esto también es con 3 permanentes permanentes nevados tenemos la escultora las 2 tierras la uff esta carta también se hace mala ahora mismo esta carta es la que se hace realmente mala yo creo que creéis esta carta es jugable ahora mismo en este mazo es posible que se caiga del mazo es muy probable que tengamos una tierra nevada como mucho y a lo mejor ninguna hay que quitar la bendición de escarcha ojo que si tienes criaturas de fuerza 4 o más robas igualmente vale si vamos a quitar la bendición de escarcha y la sierpe se va a ir fuera también si ya tenemos 2 titán de ruinas card 3 batidor osado y la turba de ajis creo que la voy a quitar también no quiero tanto coste alto 3 costes 5 2 costes 6 creo que es el número tenemos eso si cuantas criaturas 14 criaturas una cantidad de removal absurdo tenemos de removal una mordida helada primer removal una refriega en la ventisca 2 removal removal directo vale 2 rayos demoníacos 4 removal esto se va a quedar al final luchar por skenfar 5 removal y 2 chafar tenemos 7 removals en este mazo problema que solo tenemos 2 gigantes grandes de coste además alto de coste 6 y un gigante más que es la banda la enmascarada por ser cambiaformas y ya está no tenemos gigantes así que el chafar seguramente nos cueste 5 pero es que yo creo que esta carta incluso por 5 de mana es buena es un instantáneo a ver si lo pensáis si lo comparáis en otros limitados previos de otras colecciones hemos tenido removals por 5 de mana con juros que hacían 5 y se jugaban y este es por 5 de mana a velocidad instantánea y hace 6 acritura o planes walker yo creo que está suficientemente bien por cierto zorvigio sigues por ahí zorvigio te voy a regalar un cofre de streamluts pero vamos luego me pongo en contacto contigo vale para dártelo luego me pongo en contacto contigo para darte ese cofre porque estoy mirando que no tienes cuenta de streamluts y luego te lo doy vale zorvigio al perfecto muchas gracias luego me pongo en contacto contigo para dártelo vale pues yo creo que este yo creo que este es el mazo es bueno no es especialmente bueno es jugable si tiene bastante pegada tiene mucha pegada tiene muchos bichos gordos muchos bichos gordos y luego tiene mucho removal tiene que funcionar tiene que funcionar efectivamente el mazo no es especialmente bueno no destaca en nada es el problema no destacamos en nada ni en lo nevado ni en las raras tampoco tenemos raras si pero mira no están rotas por 3 es un 3-3 tenemos que otra rara tenemos es que al final teníamos una mítica pero la hemos quitado del mazo porque era blanca y cambiamos los colores luego por 2-1-2-2 que tampoco es una bomba este bicho pero bueno vamos a ver si podemos sacarle partido poco partido le vamos a sacar tenemos dos raras mediocres mediocres tampoco pero no son especialmente buenas te sale un 7-7 y que haces dice Dorcas te rindes y ya está tampoco pasa nada es que es lo que tiene el verde y el rojo el verde y el rojo es lo que tienen que no pueden pero eso le pasa eso le pasa a cualquier mazo verde rojo lo de que te ponen un 7-7 y que haces eso te pasa con cualquier mazo verde o rojo así que es lo que hay no no hay 7-7 dice Cromo pero si hay 7-7 hay un bicho azul que es por 7 no es un 7-7 el bicho azul que hace alzamiento creo bueno no hace alzamiento exactamente pero hace algo parecido venga vamos a jugar a ver si nos da tiempo hacer dos drafts en esta noche deseadme suerte vamos a por el 7-0 solamente me sirve solamente me sirve el 7-0 ni más ni menos por 10 hay un 8-8 el Kraken es 8-8 una de las peores cartas de toda la colección las tuvimos analizando de esa manera así vale guau me la he quedado no sé si os habéis fijado pero me he quedado a la mano con dos bosques dos cartas rojas y tres cartas verdes esta roba carta y se puede jugar por dos así que me he arriesgado y de hecho vamos a profetizar el lobo para robar carta extra a ver si encontramos la montaña o sea podríamos haber jugado ya la la bándala enmascarada la metierra por favor dios mío empezamos bien hey Diego Ortega buenas bienvenido trillo mago bienvenido también que opináis de la carta artimaña de Tybald es una carta muy complicada de valorar solo hay dos términos o la prohíben porque está rota o pasará desapercibida para siempre se está jugando estos primeros días pero bueno porque a la gente le gusta hemos fallado un landrop vale hemos fallado un landrop eso es muy malo lógicamente fallar un landrop podemos hacer esto el siguiente turno y ver que nos llevamos por delante hemos fallado un landrop es decir nos ha faltado una tierra un turno y eso se va a notar pero tenemos un removal aquí y otro removal aquí tenemos dos removals de coste uno en mano ojo poca broma si robamos tierra si robásemos tierra podríamos hacer vándala mordida y refriera en la ventisca a ver si robamos la tierra si no robásemos tierra ya veremos ahora lo pensamos en función de lo que haga este como crece por cierto siempre que al arde le pone un contador más uno más uno uff uff tendríamos que bloquear yo creo no tenemos permanentes nevados así que esto da más uno más uno más cero y luchar pero no da lo indestructible ah no el más uno más cero solo si tienes los tres nevados o sea no da el más uno más cero vale ha profetizado o sea no va a alardear buenas noticias para nosotros pues tendría que haber atacado quizás el turno entero ya con este lobo vale buen robo podemos buscar además una tierra nevada son buenas noticias también puedo matarle a los dos bichos ya es decir me las voy a jugar un poquitito bueno es que es un poco peligroso vale venga que no pase ningún disgusto extraño aquí vale es que te la pueden liar vale y vamos a activar la habilidad de esto y buscamos tierra básica nevada posiblemente montaña ah no si la única básica nevada que tenemos es una montaña es cierto la única básica nevada que tenemos es esta montaña buenas noches yo yo muchacho que tal DJ Dalmau también bienvenido como estamos me alegro mucho de veros por aquí que tal madre mía cuanta gente muchísimas gracias todo está por aquí voy a intentar estar un poquito concentrado en la partida vale lo digo por si me veis así muy serio y eso vale bien no es un problema esta carta o sea que haya gastado su inmovilización su inmovilizar con oro sobre un 3-2 pues no es el mayor de los problemas aquí tierra tiene dos tierras exiliadas o sea dos cartas exiliadas y una llanura podría tener la ira puede que tenga la ira puede que tenga la ira puede como haga llanura ira me va a doler ay llanura no no porque tenga tan mala suerte porque tengo tan mala suerte es que seguro que lo tiene uff no lo es menos mal vale este bicho no nos importa tenemos 20 vidas se viene se viene la venganza del rey aral sobre el batidor da más uno más uno por cada criatura que controlas y arrollar y debe ser bloqueado o sea le vamos a matar este y prácticamente lo matamos ojo también podemos hacer nuestro propio titán darle más uno más cero a todo y atacar pero me da miedo me da miedo la ira así que vamos a guardarnos esto en mano para el siguiente turno me acabo de dar cuenta de que podríamos haber hecho la vándala enmascarada quitándole inmovilizar con oro ahora que lo pienso exiliando una criatura de nuestro cementerio y teníamos criatura ah no no teníamos criatura no he hecho nada no he hecho nada no teníamos criatura lo dejamos en 4 de vida vamos a profetizar a este señor de aquí y voy a jugar también el centinela de los jasperas que no lo vamos a usar para nada venga ahora es cuando se viene la ira de dios por su parte supongo y nos mata si le dejaba uno podríamos no pero no podíamos haber hecho esto hay que exilar criatura del cementerio no lo teníamos yo os dije que esta carta esta carta es muy difícil realmente llegar a hacer el 2x1 con ella de exiliarle un artefacto de encantamiento al rival pero es más útil quizás por la habilidad de metamorfo por la habilidad de cambio formas mejor dicho pues nada vale primera partida bien ya hemos ganado ya te ganó solo falta la frase del ya te ganó si por eso por eso el titán lo he dejado profetizado para ganarle con él pase lo que pase incluso aún tirando la ira es verdad es verdad es verdad primera partida como me pone esta canción es que esta canción te hace invencible cuando pones el Levan Polka el Levan Polka turco con tambor es que eres invencible hey Prada muy buenas noches hay que dar espectáculo ya sabes como funciona esto Hazas y Janzo muy buenas noches que tal como estamos Bandiguas Tour también bienvenido hacía tiempo que no te veía por aquí o a lo mejor es porque no escribías y bueno hay Kiko Ajenjo muchísimas gracias Kiko Ajenjo por esos 13 meses ya más de un año estás en la élite en el top de los máximos suscriptores del canal y te voy a regalar un cofre de streamloods por esa suscripción muchísimas gracias ya sabéis que todas las suscripciones en directo se llevan de regalito un cofre muchísimas gracias Kiko y sale el rival otra vez nos hemos quedado antes una mano de dos tierras hemos fallado un landrop y aún así hemos ganado me la voy a quedar vale la mano es al menos al menos tan buena como la mano de la partida anterior porque es que es idéntica tiene las mismas cartas de coste las mismas tierras y vale ya está arreglado Shacklehead1 hola por cierto mano mono verde vamos a salir con el fin el fin ya verás como le va a frenar como va a achantar como achanta el fin ah por cierto es la tira roja azul vale y se dice y dice giants seguramente paga 5 la gira la sacrifica adivina 2 y hace 2 daños a cada criatura solo a velocidad de conjuro vale vamos con fin fin el el portacolmillo no es que sea a ver esta carta no es una bomba pero mira bloquea bien y ataca bien da miedo hey Javi que tal buenas noches bienvenido también dice Lord Sefer que combinación de colores ves mejor para el imitado de Caldame a ver es que tengo poca experiencia por lo que he estado viendo aparte de lo poquito que he jugado yo lo que he jugado me ha parecido que rojo-verde va como un tiro a mi rojo-verde me ha parecido que va como un tiro las dos veces he jugado rojo-verde y me ha ido bastante bien con ello ojo ojo esta carta no la había pensado la venganza del rey Arald con fin tiene bastante sinergia puede atacar la verdad es como se empieza a achantar os imagináis que ganamos con contadores de veneno los loles si ganamos yo rojo-verde digo que estaba ahí luego también la otra combinación que me gusta mucho que he visto es rojo-negro o sea rojo-verde quiero decir rojo-verde es la que me gusta porque la he jugado yo las dos veces pero diría también rojo-negro y negro-blanco negro-blanco también lo que he visto me ha gustado mucho eh AP Solutions muchísimas gracias bienvenido por esos muchísimas gracias por esos 30 bits y felicidades por esos 10 de mil subs me dice y los que quedan muchísimas gracias esperemos esperemos conseguir llegar a cotas aún mayores ¿no? yo tenía mi objetivo para este año era un poco loco pero mi objetivo para este año era intentar llegar a 30.000 subs en YouTube ya digo que es un poquito loco 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 menos mal que ahora preguntan creo que me ha quitado la venganza del rey Harald porque con la banda enmascarada los chafar cuestan solamente 2 de maná y tenemos 2 la venganza del rey Harald está guay pero yo creo que es la peor carta de la mano ahora mismo cada jugador se descarta una carta él se ha descartado un sacerdote de la linde embrujada me gusta que utilicen la palabra linde en una carta y luego el último hace un reanimate o reanima el incursor o reanima el sacerdote ¿vale? con un contador más uno más uno esta carta obviamente es muy buena a ver esto que hace estoy obligado a atacar y siempre que una criatura atacante muera cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida ¡Ey! ¡Dimulual! bueno ha sido John Mankier John Mankier muchísimas gracias por regalar esa sub a Dimulual y enhorabuena a Dimulual por recibirla John Mankier ya sabes te regalo tu tu sub tu cofre de stream loot si lo quieres como agradecimiento por esa suscripción ¿vale? muchísimas gracias John y bienvenido Papu otra opción es jugar la banda enmascarada matar el cardure este claro que lo va a reanimar otra vez el problema es el tema del reanimar vamos a atacar a ver qué hace él si bloquea tampoco pasa nada una realidad de uno pues mira ya ves tú tampoco tampoco pasa nada vamos con el batido de rosado esta carta es muy buena ¿eh? esta carta está muy ruta esto marca mucho la diferencia es que es un 3x1 es un 3x1 bastante gordo ¿eh? y se queda con todo el mal enderezado o sea nos ha puesto en mesa un 5-4 prisa porque es que además la pone con prisa o sea le pone un contador más uno más uno y prisa el bicho madre mía podría haberle quedado encantamiento con la banda enmascarada perdón ah sí es cierto no me he fijado no me he fijado en que podría haber hecho eso es que siempre doy por hecho no esperate ¿tenía criaturas en el cementerio? sí tenía una criatura en el cementerio ni me he fijado tenías toda la razón bueno 6 de maná totalmente cierto no me di cuenta no me di cuenta le podríamos haber quitado el último turno pero no habría tenido el 5-5 en mesa no habría tenido el 5-5 en mesa y la verdad es que lo quería tener o sea es decir yo quería el 5-5 este turno para poder atacar con él a ver qué tiene pues nada nos lo mató vale pues la cosa está bastante igualada es cierto que tenemos dos removals seguro que sus dos cartas de la mano no son tan buenas como mis dos removals sí entonces yo lo que hice no me fijé ni pensé ni pensé en lo de exiliar el encantamiento caja 2, 2, 3 cartas ¿cómo? ¿qué me estás contando? pero esta carta es otra burrada es otra locura que puede jugar X cartas extras o sea puedo jugar cuatro cartas ¿qué dices? bueno puedo jugar hasta dos cartas extras en total como máximo ala ala qué buena es esta carta es como un bueno es un roba 2 al fin y al cabo pero elige del cementerio las dos mejores qué absurda ¿no? qué exilio mío el 5-5 claro madre mía otra tierra hasta el final de turno puedes lanzar hechizos entre las cartas exiliadas es muy bueno ¿no? ¿y el que ha exiliado suyo? el 4-3 no está mal ¿eh? ya te ganó dice Periculero pues probablemente probablemente ah es que solo ha jugado solo ha jugado a cartas de de calidad bastante potentes solo ha jugado a cartas buenas el rival todo el rato es que no se ha hecho mucho por uno con las dos sagas ojalá tuviésemos dos cartas así de buenas madre mía es que qué absurda ¿no? la ventaja de cartas que da esto las dos sagas que nos ha tirado tremendas tremendas al menos no puede bloquear vale no está mal no está mal al menos ya digo no puede bloquear espérate si hubiese galardeado entre las otras criaturas vale él no cuenta para sí mismo para su habilidad lo único que puede hacer es atacar espérate tenía una tierra aquí que hacía algo ¿no? la tierra azul hace dos puntos de daño a cada criatura y adivina dos hay también tiene una azul negra madre mía este rival tiene de todo ¿no? ¿qué hace la azul negra? ¿pero qué me estás contando? ¿pero qué clase de mazo tiene el rival? tiene un mazo increíblemente bueno ¿eh? increíble el mazo del rival wow wow y todavía tiene otra tierra más de estas madre mía se nos complica ¿eh? uff se nos complica sobre todo habiendo robado dos o tres tierras seguidas ahora en este punto tan culminante no está perdido vale esto es un canteo ¿no? o sea algo tiene ¿no? si está atacando con esto si robamos el el 4-4 prisa que da más uno más cero a nuestras criaturas vale no pero no es mala esta 3 y 3 6 y 2 8 y 1 9 mira como me alegro de tener tanto mana ahora me alegro de tener tanto mana 3 y 4 7 venga sí vamos para adelante sí hace lo que pone más 2 más 2 a todo y toque mortal por cierto vale aquí hay algo que no me ha cuadrado ¿por qué esto no gana más 2 más 2 solamente los elfos ah solamente los elfos ganan más 2 más 2 no he leído entero pensé que eran todas tus criaturas le he leído mal la ley mal encima ha ganado dos vidas con esto la ley mal sí sí no leí pensé que eran todas tus criaturas no habría atacado con el 3 3 habría atacado como mínimo pues con la bandara y tal bueno 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 no pasa nada no pasa nada es normal cometer estos fallos permanentes nevados 1 2 permanentes nevados nada más no ganamos en este ataque o sea nos quedamos cerca pero no espérate si ganamos matamos esto y como esto no puede bloquear ganamos claro ahí está le matamos el bloqueador el titán cobarde no puede bloquear solo y ganamos la partida el titán cobarde es una carta que por 4 es un 4-4 que yo cuando lo vi la primera vez pensé que era bueno pues nada bueno ya calma relajación pues fue un fallo yo no habría atacado si hubiese visto que no daba mardos no habría atacado y sabéis la ironía la ironía es que hemos ganado por haber atacado por error es lo que nos ha acercado a dejarle una cantidad de vidas y haber eliminado un bloqueador que luego ha hecho que el bicho que tenía para bloquear no bloquease así que incluso fallando ganamos sus michael no sé sus michael no sé por qué el bot te ha borrado ese mensaje con 3 emotes lo siento a lo mejor tengo que rebajar un poco la dureza del bot de hecho voy a bajar la dureza del bot lo voy a hacer ahora bueno lo hago luego que me distraigo mucho pero hay que bajarlo un poquito es que se ha equivocado él también a lo mejor ha tenido miedo uy que mano esta mano es mulligan esta sí que es mulligan las dos primeras manos eran malas me las quedé pero esta es terrible es todo costes 5 y 6 alguien preguntaba que si llevo bichos grandes es que de hecho el mazo es un mazo de bichos grandes lo que pasa es que no me han salido pero el mazo lleva muchos bichos grandes venga va vale mulligan a 6 2 tierras en mano seguimos solo con 2 tierras coste 3 coste 4 coste 5 puede ser una buena secuencia pero tenemos que robar tierra nuestro rival azul blanco de profetizar buen robo buen robo si señor este robo es muy bueno porque es nevado y porque es tierra de los dos colores que necesitamos así que perfecta así que podemos hacer troll ahora que pena al final no hemos picado casi nada ¿qué será esto? vale madre mía amigos y amigas vaya salidita que nos ha hecho el rival afortunadamente podemos matar el 3-3 vuela con el troll el siguiente turno pero pero no está mal dos voladoras que pegan bastante se lleva un azorius flyers el rival azorius vikings yo diría azorius flyers el rival está jugando azorius flyers ha salido muy bien turno 1 el rapazo el rapazo del campo de batalla no ha sido turno 2 al final más 1 más 1 ¿qué me dices? ave ave que son aves las dos ay dios mío que las dos son aves posiblemente lo mejor aquí sea profetizar un poquitito ¿verdad? ¿qué hacemos? vale voy a profetizar yo creo sí, sí, sí vamos a profetizar esto vamos a profetizar esto otro voy simplemente a atacar mi plan mi plan es el siguiente con esto le damos más uno más uno al troll ¿vale? y matamos lo que tenga él para bloquear este turno ¿de acuerdo? con esto y luego con esto por mana verde o sea nos da 3 y 1-4 luchamos contra el cuervo ordo el 4-4 ha profetizado él otra vez por cierto se ha quedado atascado en 3 tierras nos baja a 8 de mira no tiene bloqueador es que hay que matar esto si nos comemos esos 6 perdemos es que ese es el problema claro qué triste qué turno más triste y carapomelo gracias por el follow bienvenido voy a hacer esto y iamwini gracias por el follow bienvenido y nos queda un mana verde para el velo piel de serpiente incluso ahí y moika zin gracias por el follow bienvenido y bueno muchas gracias a todos los que estéis en el directo se agradece un montonazo la cantidad de gente que estamos un montón de espectadores 350 espectadores prácticamente ya no estamos en portada de tweets yo creo que ya no me van a poner más en portada de tweets al menos por el momento ha sido un mes de enero brutal con la portada de tweets pero vamos aún así los números son espectaculares kainedu bienvenido buenas noches qué tal cómo estamos se complica muchísimo con este vínculo vital nosotros si os fijáis la ventaja es que pegamos mucho 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 qué creéis ganamos el siguiente turno ataque super bruto ahora pegamos de 3 y el siguiente turno sería de 5 y 4 9 y 6 15 yo creo que yo creo que va a estar muy justita la cosa pero voy a probar así va a estar muy justita esta partida siguiente turno el titán de ruinascar si él no tiene ningún bloqueador o el con el más uno más uno este quizás llegamos a ver él sube a 15 y pegamos justo 15 5 y 5 10 no 5 y 6 11 y 4 15 pegamos justo 15 pegamos 15 con esto el siguiente turno pegamos 15 buenas bleros mi hoc bienvenido qué tal por jonai buenas noches las partidas bastante bastante apasionantes diría yo le queda un mana blanco por favor no tengas ningún truco a que ganamos le queda un mana blanco qué poder por un mana blanco en esta colección ah el que hace 5 daños ¿verdad? el que hace 5 daños a criatura girada tiene ese y manu dragon muchas gracias por regalarle esa suscripción a cage 17 se agradece un montonazo manu enhorabuena a cage 17 por esa sub y manu te voy a regalar un cofre de stringluts de acuerdo como agradecimiento por esa sub que lo tienes ahí ya en tu cuenta muchas gracias manu el mes de enero también por cierto ha sido una locura de suscripciones y de todo hemos batido todos los récords del canal de subs de todo se han batido los récords prácticamente en todos los sentidos en youtube de visualizaciones y de horas de visualización o sea el mes de enero ha sido el mes más grande de la historia del canal tanto en youtube como en twitch hey gerai gdb muchas gracias por esa suscripción también se agradece un montonazo primer mes bienvenido espero que sea el primero de muchos meses te regalo un cofre pero como no tienes cuenta de stringluts luego me pongo en contacto contigo para darte ese cofre muchísimas gracias vale somos letales creo que ganamos matamos esta cosa y pegamos justo 8 lo llevaba pensando desde hace muchos turnos y sabía que estoy pasando eh Matthew para celebrarlo Matthew muchas gracias ahí estaba por Matthew ey periculero dice leyendo el chat con 18 vidas menos y sin leer las cartas del rival y ganas es cierto John ahí pregunta que si juego magic físico cuando se puede juego algo de magic físico algo pero poquito tengo algún mazo de modern tengo algún mazo de estándar siempre y solo ir a jugar las presentaciones lo cierto es que este último año no hemos podido jugar magic presencial ni magic físico ni las presentaciones ni nada pero obviamente algo de magic físico he jugado toda la vida vamos llevo jugando magic físico desde el 96 o desde el 97 no sé si fue 96 o 97 creo que fue por ahí más o menos el invierno del 96 al 97 o algo así ¿qué mazo de modern tienes? pues tengo una taxes y tengo una de una thousand a esa vez gracias vamos rapidillo a ver joder con los mulligan es que hacemos mulligan todas las partidas bueno es la segunda partida en la que hacemos mulligan pero yo me quejo dejadme quejarme dejadme ser feliz la parte buena es que puedes profetizar esto profetizar esto y vas rellenando turnos me la voy a quedar me la voy a quedar y estoy loquísimo y esto no sirve para nada si no tengo bicho y esto no sirve para nada si no tengo bicho o sea es la peor mano o sea tendría que haber hecho mulligan ya me estoy arrepintiendo ya me estoy arrepintiendo de no haber hecho mulligan tendría que haber hecho mulligan esto cuesta 5 ay dios mío tenemos costes cartas que no podemos jugar y costes 5 y 6 vale el rival también ¿sabéis una cosa buena de este formato? una de las cosas buenas de este formato es que es muy lento este formato es muy lento muy lento muy lento el adnowsian es meta está en meta está en meta juego adnowsian es que siempre es un mazo que funciona es buen mazo otra vez el mismo venga ya verde azul con el cuervo del augurio por cierto esta carta puedes poner el contador más uno más uno aunque no luches venga ya hombre ¿de qué vas? y robamos otra tierra hoy esto pinta muy mal madre mía esto pinta fatal he salido muy lento era mulligan la manera mulligan si es que lo sabía dije va alguna cosa barata robaré y no solo he robado tierras y hechizos guarros que no puedo jugar tampoco aquí nos pega de 6 nos baja ya 11 la cosa se complica vale profetiza hey debería ponerte el texto recordatorio de la habilidad de profetizar al menos y mazo dice 17.000 subs y 17.000 besitos muchas gracias 17.000 besitos cara enamorada cara llorando de risa cara enamorada cara lanzando un beso cara enamorada cara llorando cara llorando de risa y de todo no está mal este robo este robo es bueno porque como tiene toque mortal y esto es luchar podemos matar el cuerpo por ejemplo y podemos bloquear al orbar este y matarlo y tenemos protección tenemos el velo para el fin si es que tiene algo en respuesta a él ahora que no sea un counter espero por favor que no tenga un counter si lo pone pone el profetizar donde lo pone no lo pone estaría guay ya que la carta he dicho que ala que dices le ha dado protección y encima la copia con orbar madre mía no está mal no está mal no lo pone si tienes una carta profetizada boca abajo no recuerda el texto estaría guay que lo recordase no lo pone pues no se ha ganado no podíamos hacer nada de todas maneras porque él siempre podría haber hecho el velo sobre el cuervo y haberlo copiado con la habilidad de orbar o sea podríamos habernos girado 5 quizás me podría haber girado 5 y haber matado directamente orbar pero creo que no era una buena jugada creo que en cualquier caso siempre es mejor jugada la de fin intentar matarle el primer cuervo antes de que pudiese explotar el orbar pero creo que está bien creo que simplemente pues ha tenido muy buena jugada y esta partida esta sí que la vamos a perder lógicamente encima tiene 3 aves tiene 3 aves le ha salido redondo ha tenido exactamente la carta que necesitaba para proteger el combo y luego un montón de cartas muy buenas en mesa nada es imposible sí, sí me ha ganado totalmente Blirus Mihawk nada, sí ha estado ha sido legítimo vamos no hay ninguna pega nada que decir totalmente correcto podríamos matar el cuervo pagando 5 y luego nos mata pegando con lo demás sin alcance por cierto este bicho vamos a decir perder, perder no hemos perdido todavía perdemos en el siguiente turno vamos a pasar un turno más a ver la partida está perdida pero como es gratis podemos esperar un turnete ah bueno esto podríamos dar incluso mana y hacer esto también o sea digo perdemos el siguiente turno vale lo sé porque tiene 2 voladoras no vamos a poder con ellas vale y nos gira el bicho que tiene toque mortal por tanto ahora sí que hemos perdido ¿verdad? porque podemos bloquear a uno el otro tal venga va sí vas ah venga sí hemos perdido teníamos 2 bloqueadores para bloquear a 4 atacantes así que perdíamos nada la verdad es que el rival le ha salido un mazo muy bueno y muy buenas jugadas tenía muy buen mazo Joel Kiprony dice domingo me suscribí pero no me aparece ¿dónde lo veo? pues será que no te has suscrito yo creo porque en pantalón no me lo esperaba Matthew me ha pillado totalmente por sorpresa llevábamos unos cuantos días que no me pegaba sustos o me había pegado muy pocos últimamente y estaba muy relajada muy relajado hey Wolf Midnight buenas noches dice ¿cómo van los drafts de Caldein? pues este es mi segundo draft en el primero hice 7-1 y en este a ver si cumplimos y hacemos también algo parecido todas las hemos hecho mulligan en todas las manos o todas las manos han sido como esta o han sido mulligan todas ni una mano decente todavía ni una cero manos decentes todas las manos han sido o mulligan o así de dos bosques y tal dos bosques dos tierras dos montañas todas las manos hasta ahora las cuantas partidas ya vamos a estar la quinta creo como vamos vamos 3-1 si es la quinta partida no estamos teniendo nada de suerte con las manos iniciales pero nada nada venga profetizamos el lobo y cruzamos dedos a ver si tenemos un poquito de suerte vale es un bosque pero me sirve me sirve nos sirve ese bosque o sea decir al menos hemos robado una tierra más un bosque no podemos jugar la mitad de las cartas de la mano pero que le vamos a hacer ya robaremos montaña algún día a ver si robasemos tierra vale 3-2 prisa de acuerdo creo que lo vamos a bloquear y matar ah no no toca joder con las tierras ni una partida bien ha salido todavía Matthew dice ¿qué te parece el mazo de estratagema de Tybal? es que no sé opinar todavía sobre ese mazo no sé si va a ser bueno o si va a ser malo muy pronto para saberlo en principio mi opinión a priori sin haberlo realmente testeado ni visto demasiado ni nada creo que es un meme deck que no va a ir a ningún lado creo y además lo que he leído por ahí siempre ha sido que el mazo muy bueno muy bueno pues tampoco es bueno ¿qué creéis? tendrá algún truquete por un mana tiene que ser más 3 más 3 no me esperaba eso la verdad es que me esperaba que fuese a topar más 3 más 3 y daña primero ¿verdad? pues nada nos mata el bicho a ver si robamos tierra a ver si por lo menos robamos tierra pues no seguimos sin robar tierra ha sido un 1x1 así que tampoco es tan grave vale él ha gastado una carta yo he perdido una carta bueno ha sido de hecho un 2x1 hacia nosotros porque hemos robado carta extra con el lobo así que dentro de lo que cabe no es no es no es grave no es una gran pérdida joder todas las partidas así hoy todas así va a ser muy difícil esto va a ser muy difícil si no y voy a matar eso así y ¿cómo se complica esto? si no robamos alguna tierrecilla más no atacamos venga va dame alguna tierra por favor alguna tierra me da igual que sea verde o roja pero una tierra al menos si fuese roja mucho mejor lógicamente aquí se ha equivocado ¿no? de todas maneras voy a bloquear o sea puede que tenga otro más 3 más 3 pues si lo tiene enhorabuena por él vale parece que no lo tiene que se ha equivocado el rival ha cometido un fallo para compensar la mala suerte que estamos teniendo venga dame una montaña ahora joder madre mía está esto madre mía mala suerte las partidas todas las partidas muy mal todas de mala suerte de robos las 5 que hemos jugado hasta ahora las 5 han sido así todas esta es la peor de todas en cuanto a porque en las otras bueno al menos pues poquito a poco hemos ido encontrando algo hemos ido encontrando alguna carta extra para robar y tal esta está siendo la peor en ese sentido aquí esto no tienes por qué hacerlo cuando atacas puedes hacerlo después de haber atacado a ver si hace algo si no hace nada hago el más 1 más 1 para salvar al troll ah claro si quiere alardear tiene que hacerlo ya es quizás lo que está planteándose ¿no? vale nos hace un daño nosotros con la turba de agis vale perfecto vale perfecto vamos a ver si no hay más sorpresas tiene dos cartas en mano puede que tenga algo a ver este bloqueo no es una maravilla de bloqueo esta jugada es mala pero es que estamos desesperados vale salió bien salió bien y para el siguiente turno tenemos un bloqueador aquí al menos a ver si robamos tierra tiene que ser una montaña si no robamos rojo ya oh ay dios mío es lo mejor que he visto en mi vida este robo rojo uff madre mía que alegría uff uff madre mía que tensión de partida lo que nos lo que nos ha costado encontrar la primera tierra roja un montón de turnos 7 turnos han sido creo que era nuestro séptimo o octavo turno octavo turno era ¿no? dice sonato acabas de tener un orgasmo más intenso que en tus 20 años de casado no te creas y solo llevo llevo casado 9 años hago 9 años este en junio Rosendo a ver que dice ¿cuándo vas a subir algún mazo en youtube? la verdad es que a youtube casi nunca subo nada no subo ni vídeos ni mazos no que triste no se ha ganado con esa carta que esa carta ni siquiera es buena en su mazo seguro que la llevaba de relleno que triste ya la habíamos remontado que pena de partida que pena le íbamos a remontar de forma súper épica y por una carta random nos ha robado nos ha robado el robo que le íbamos a hacer a él de partida vamos 3-2 a ver si tenemos un poquito de suerte nos merecíamos remontar esta partida ya después de lo que habíamos hecho que lástima que triste mi álvaro los cofres de streamluts que canjeáis con puntos del canal como los tengo que dar yo manualmente los doy después del directo vale vale pues es la mejor mano que nos han dado hasta ahora con diferencia porque tiene o sea para empezar porque tiene 3 tierras y los 2 colores y eso no ha ocurrido todavía hasta ahora es la primera partida en la que ocurre esto no tenemos tierra nevada para enderezar pero bueno es un permanente nevado y si sale alguna tierra pues lo vamos a aprovechar claro el pollito mana pollo a ver si salís alguna de las tierras nevadas para combar con la escultura de invierno wow pero que es esto esto no lo han hecho antes es el mismo rival antes o que esto ya nos lo hizo antes un mismo rival o sea otro rival parecido a este hemos robado por cierto 2 tierras extras 2 tierras seguidas ahora ya nos sobran las tierras ya tenemos 5 ya casi no necesitamos más tierras en esta partida se ha quedado atascado ¿no? de mana el rival quiero decir voy a atacar vale bien da un poco igual cual de las dos profeticemos a profeciar el lobo y el pollo no lo vamos a matar o sea podríamos matarlo con esto pero no hay necesidad de matarlo me da igual 1-1-2 que vuela y daña primero se ha quedado atascado en dos tierras crebel ¿no? ah sí mira primera vez que tenemos nosotros un poquito más de suerte vale esta partida si la ganamos va a ser porque el rival se ha quedado atascado muchos turnos ves o sea tampoco hay por qué quejarse mucho de oh me he quedado atascado pues si te quedas tú atascado en una partida en la siguiente se queda atascado el rival es una cosa que que ocurre a veces si te hay que aguantarse ya está no pasa nada no es el fin del mundo pues jugabas otra partida y listo ¿no? la mano era buena ahí Nachelka buenas noches bienvenido ¿qué tal? la mano era buena inicialmente y encima el rival se ha quedado atascado por tanto ¿esto sabe? ¿cómo? porque es un 3-2 algo me he perdido ah guerrero vale vale nombró guerrero no me había fijado me acabo de dar cuenta de que no nombró ave que ha nombrado guerrero no me había fijado os lo juro os juro que no me había fijado no me gusta la jugada especialmente pero bueno venga va vamos a matar eso pegamos de 6 claro pone un token es guerrero el token también ay dios ¿por qué? es guerrero el token di por hecho que era humano el token di por hecho que era humano y no pensaba atacar con el lobo pensaba atacar solamente con la escultura ha sido un turno perdido perdido a mal ¿no? pero bueno ahora con el titán esto va a cambiar con el titán vale alardear este bicho es buenísimo por 3 es un 2-2 que también es guerrero madre mía con los guerreritos estamos igual que antes un permanente nevado 2 permanentes nevados no tenemos 3 permanentes nevados vamos a ello y este daña primero o sea que estamos igual casi igual si nos bloquea si nos bloquea alguno de los dos no importa sobre todo este si lo perdemos no pasa nada tendrá que bloquearlo supongo y no podemos atacar con el lobo es lo mismo de antes la misma jugada del turno anterior pero bueno ¿qué le vamos a hacer? me he girado entero lo cual no es bueno porque no vamos a poder aprovechar el velo de piel de serpiente vamos a ver si enderezamos sin que nos mate por cierto blanco verde rojo ojo tricolor naya y solo ha jugado cartas blancas ha jugado 4 cartas blancas al rival hay que leer dice francisco domingo no lee dice javi no hace falta para que vaya a leer o sea es decir no habría cambiado la jugada que fuese a un humano o un guerrero el token afortunadamente lo pone o sea lo pone después de que lo juega quiero decir después de que entra en juego pone que es un guerrero así que no no hay mucho problema no pasa nada aquí ya casi es letal vale pues en vista de que nos bloquea no alardeo con el arni frente rota jugamos esta cosa y ya está ganando la partida hey alberto cf muy buenas bienvenido no la verdad es que no he leído y tendría que haber leído la carta tampoco era relevante si el token era guerrero o humano es que di por hecho que era solo humano la verdad y luego dije anda un 2-2 pero tampoco cambiaba en nada la jugada la habría hecho exactamente igual y sin ningún tipo de cambio ni modificación ni alteración y aquí ya ganamos ya es letal claro ah bueno no es letal ah bueno si si es letal si queremos ojo segunda partida que ganamos dando más uno más uno con el velo de piel de serpiente hubo antes otra partida que la ganamos sin extremis en el último turno dando más uno más uno con el velo este segunda vez que ganamos cromo dice que blanco es el peor color del set puede ser yo creo que es el mejor color del set tanto en construido en limitado quizás no es el mejor en limitado todo el mundo está diciendo que es el verde polca todo el mundo pidiendo la polca como os gusta la polca yo creo que el blanco es el mejor color del set para construido y también es bueno en limitado no es malo en limitado en limitado le parece flojísimo a cromo a mí aquí lo que pasa es que yo he leído cosas de opiniones de gente y estoy muy en desacuerdo con lo que opina la gente y la gente pone que el rojo es el peor color del set en limitado quiero decir y a mí en limitado el rojo me parece bastante bueno esos polcas seguro dice Wendy Wastur claro que sí es que la polca también puede molar vale uff bueno no es perfecta la mano pero es jugable tenemos tres tierras una de ellas doble nevada así que bien nuestra primera jugada es un 3-3 prisa por 3 saliendo nosotros y en el cuarto turno podemos hacer una lucha por Skenfar luchar por Skenfar por cierto últimamente la gente me está pidiendo mucho que juega en League of Legends a lo mejor voy a tener que hacerlo claro es que esto esto y esto mola es que no sé si es mejor profetizar esto o esto no sé empate empate quizás será mejor profetizar esta para aprovechar el turno 4 es que si no el turno 4 no lo voy a aprovechar lo que haré en el turno 4 será jugar esto y profetizar lo otro es que al final quizás venga ya me voy a robar todos los costes altos del mazo parece que sí ah bueno esta es otra tenemos que robar la cuarta tierra si no robamos no no o sea si no hay cuarta tierra no hay fiesta juega el Temtem dice Nachelka no sé cuál es el Temtem ahora mismo no caigo buenas Dinom qué tal bienvenido a ver cuál es el Temtem pues no hemos robado la tierra voy a gastar esta por encima de esta aunque no estoy muy seguro de si seguir pegando de 4 en 4 qué diferencia hay entre esta y esta es que la diferencia es casi cero solo está poder indestructible venga vamos a hacer esta este bicho este bicho obviamente hay que matarlo el Barragoth no puedes dejarlo porque hace tutor vale qué ha pasado ah que tiene toque mortal vale entonces no ha pasado nada entonces no he dicho nada tendría que haber atacado primero me he equivocado da igual eh no me acordaba de que tenía toque mortal ni me he fijado lo iba a hacer igualmente ey pinasso gracias por el follow bienvenido lo único que he dejado sin hacer es el ataque pero creo que él habría bloqueado creo que habría bloqueado quiero pensar que él habría bloqueado porque si no he hecho el tonto ey Tonyilgn gracias por el follow bienvenido había que matar a este bicho igualmente ya está hecho a llorar ¿cómo era? a llorar a no sé dónde no me valía ninguna de las dos opciones lo único el ataque eso sí he regalado un ataque que podríamos haber hecho Guanillo gracias por el follow bienvenido a llorar a cangas a cangas de morrazo o a cangas de unís what? uff problemas esto me gustaría matarlo pero si lo matamos se nos muere también este nos falta un permanente nevado todavía uff uff creo que hemos perdido esta partida cangas de morrazo y se ríe no indestructible a ver esto solamente da indestructible si tienes tres permanentes nevados y tenía solo uno solo tenía la tierra nada más vale aquí tenemos que robar un bicho pequeño ey Bigfoot dice oye ¿sabes cómo se llaman los habitantes de Barcelona? hombre pues todos no está bien el chiste está bien problema aquí no podemos hacer doble hechizo no tenemos tres permanentes nevados no podemos hacer nada básicamente hemos perdido la partida porque tendríamos que luchar aquí y matar este sin morir nosotros y luego chum bloquear y nos falta una tierra para poder hacerlo bueno pues nada se anota al final hemos estado atascados en tres tierras varios turnos y nos ha joe que mala suerte de draft ha sido malísima suerte todas las partidas mala suerte con los robos iniciales todas las manos malas o nos hemos quedado atascados en dos o tres tierras o nos ha faltado un color o algo en todas las partidas bueno pues un draft muy malo de muy mala suerte pero nos ha costado 1500 gemas nos vuelven 1400 más tres sobres además hemos ganado tres sobres haciendo el draft bueno hemos ganado no los hemos abierto a ver ya tengo casi la maestría negra esta para conseguir el Valkybar Tokomus hemos tenido un poquito mala suerte también hay que reconocer que he jugado bastante mal no hemos perdido por haber jugado mal pero hemos jugado mal le vamos a por el segundo draft venga 1500 gemitas vamos a por él he jugado mal pero no hemos perdido por jugar mal en esta ocasión 0-7 espera Argalad 0-7 tienes toda la razón hemos hecho 0-7 Tony dice que debería probar Digimon TCG es que dice infancia es que cuando salió Digimon yo tenía 25 años para mí la infancia no es Digimon bueno no tenía 25 pero seguro que tenía 20 o 20 algunos claro como dice Coco Obscure firmaba siempre un 4-3 la verdad es que un 4-3 te renta siempre mira no me lo puedo creer este fue el first pack first pick del anterior draft exactamente la misma carta y no la pudimos ni jugar porque no nos salieron cartas blancas la voy a picar es una mítica es buena por otra es un 3-3 buena con una habilidad que puede ser útil hay cartas buenas esta es buena 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 esta es jugable esta es buena todas las cartas del sobre son buenas la tierra fijamos la tierra la llena y la nevada a ver creo que un 3-3 bola por 3 es mejor que el resto del sobre y además con una buena habilidad siempre que muera él o muera siempre que entra al juego o muera puedes exceder otra carta de criatura de tu cementerio y poner un contador más o menos sobre cada criatura que controla que no sea el propio mariscal que comparta un tipo de criatura con la criatura exiliada a ver si pudiésemos hacer una blanca negra de autodequeo te has saltado el buey el buey me lo he saltado sí me lo he saltado sí por algo será no pilla el buey es buenísima no no vale pues sabemos mazo blanco negro de dequeo de autodequeo o la blanca roja no sé si es mejor la blanca roja o la blanca negra a ver aquí picks buenos blanca negra es que la blanca roja acelera la blanca roja es muy buena esta reanima pero esta busca un equipo y te lo pone en mano el equipo es mejor la blanca negra verdad es mejor el reanimit esta carta lo que pasa es que no es tan buena jaime jaimeto mejor bueno jaimeto mejor gracias por el follow bienvenido me gusta también la de vinculo vital el resto sobre no es muy bueno este sobre no es tan bueno como el anterior vamos a picar la blanca negra vamos a blanco negro lo que blanco negro de ángeles puede molar bastante vale veamos más uno más tres y volar este truco no es malo por un solo mana blanco es buen truco aquí hay cartas buenas la roja negra es buena que hacemos hacemos una roja blanca negra reanimator mardu reanimator esta carta es que es buena para dejarla pasar si no picaría el valle el valle del brillo errante una tierra nevada que da mana de cualquier color el año duplicador no me acaba de convencer no creo que sea bueno el truco está bien esta carta me gusta por cierto el amo de la perera de carfel pero ya veremos más más adelante vamos a ir a blanco negro nos la jugamos a blanco negro y paso de todo lo demás solamente por estas dos cartas el color negro no está tan seguro esta carta seguramente no la lleguemos a jugar pero es que es buena vamos a picar la roja negra a lo mejor al final no vamos el valle el valle me arrepiento mira ahora la blanca roja y el gigante rojo que dobla el daño de los gigantes madre mía tierra roja nevada metamorfos azules madre mía que complicado es esto esta carta es muy buena por cierto el harl el harl de los olvidados uff son buenas pero esta han pasado dos picks y nadie la ha cogido esta carta por cuatro es un 6-4 la carta es buena cualquiera que vaya rojo la querría este bicho está bien para rellenar la curva de mana me gusta esta carta la aceleración de mana que probé y luego el hecho de buscarte un equipo y ponértelo en la mano uff voy a picar el crílico zombie que es una buena carta esta de aquí no es tan buena por dos es un 2-1 muy muy de relleno mira otra roja negra buena otra roja otra roja negra buena la de descartar pantano nevado ritos de puerto aquí también hay cartas bastante interesantes para nuestro mazo de momento no tiene mucho sentido el mazo pero me gustaría algo de autodequeo oye pues quizás ritos del pueblo con el ascenso de los dignos tiene sentido aquí hay ninguna carta que sea la bomba quizás la discípula no está mal es clérigo elfo clérigo zombie lo malo aquí los tipos de criatura que no acaban de ser consistentes con el plan que tenemos berserker el elfo si buscamos un poquito de curva de mana quizás el escudante es que este no es malo pero voy a picar la discípula venga voy a picar la discípula no me disgusta esta carta a ver si da la vuelta a los ritos del pueblo o vemos alguno más pueden ir bien por cierto esto es elfo clérigos esta carta me gusta al final clérigo humano la blanca negra de dos hechizos tampoco es mala opción lo que pasa es que no jugaría este bicho nunca 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 ni en ese mazo lo jugaría esto no es malo del todo pero es mejor el amo el amo de la perrera de carfel creo que por coste 5 es mejor carta más 1 más 0 e indestructible la dos criaturas la vamos a aprovechar más esta carta me gusta bastante el amo de la perrera este este es un buen segundo turno y además con ascenso de los dignos tiene sentido redirigir todo el daño a la discípula por ejemplo en un ataque con varias criaturas o lo que sea vale esta carta no creo que sea buena ¿verdad? había una carta parecida a esta en lealtad de ravnica ¿verdad? pero es que era mejor porque luego al final podías pagar 6 o 7 y haciendo una vida de 4 y la cosa cambiaba bastante vale me gusta el truco el truco este no está mal pero vamos a aplicar la infrecuente la savia de las sombras de Skenfar que por 4 es un 2-5 que no es nada del otro mundo pero ojo que hace perder vidas o te las hace ganar y tenemos clérigo elfo bueno tenemos clérigos clérigo 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 guerrero ángel va a ser que el zombi bueno ya pillaremos buenas royal snipers ¿qué tal? bienvenido ¿cómo estamos? vamos a picar esto la savia de las sombras de Skenfar no estoy muy contento con ese pick pero bueno es el que hay ni una carta blanca negra para nuestro mazo ni una voy a picar las alas de cuervo que no es imposible que las lleguemos a jugar en principio no los voy a jugar pero es un equipo que es decente es digno este es el sobre que abrimos creo ¿no? o no es el sobre que abrimos es el segundo sobre que vimos quizás bueno pues aquí la llanura nevada es el pick no voy a picar el buey lógicamente la llanura nevada es bastante mejor de hecho no sé por qué la he hecho al banquillo la ponemos ya en el mazo oh esto ha dado la vuelta no lo vamos a jugar quizás el revivificar sea incluso mejor ¿no? picar el revivificar que nuestro mazo es jugable y si sacamos alguna sinergia pues mejor mira esto ha dado la vuelta madre mía la quería picar de segundo pick o tercer pick esta carta ya ha dado la vuelta entera podríamos quitar es que podríamos quitar hasta el blanco si os fijáis podríamos quitar el blanco e ir a rojo negro podríamos hacer una roja negra de bichines con esto está abierto el rojo negro esta carta ha dado la vuelta entera porque nadie va a rojo negro podríamos abusar de eso esta carta no es mala del todo no la voy a jugar pero es caballero espíritu caballo caballero espíritu al banquillo de momento berserker elfo a lo mejor cambiamos a rojo negro no es que el rojo esté super esto en blanco ahora veremos venga vale bien interesante a lo mejor cambiamos a rojo negro aquí vienen cartas buenas negras digo a rojo negro o a blanco negro madre mía ahora sale aquí un ángel bueno esto es deidad por un lado 6-6 toque mortal pero al comienzo de tu mantenimiento tienes que exiliar dos cartas de tu cementerio y si no se muere y robas carta y la otra parte es que esta carta Egon si no tienes forma de autodequearte no es buena es que no es nada buena creo que la mejor carta del sobre seguramente sea la segadora de la venganza y esa segadora de la venganza obviamente me vuelve a situar en el blanco negro olvidándome del rojo negro además Egon es antisinérgico con ascenso de los dignos antisinérgico con el mariscal fulgorante esta carta no se puede jugar en limitado robas carta al final hemos dejado pasar vamos a ver vamos a ver estamos casi seguros ya del blanco negro me gusta esta tierra tenemos dos tierras nevadas me gusta el busca historias es otro clérigo más por cierto hay otro clérigo por aquí hay una llanura nevada pero sinceramente prefiero picar el refugio anónimo antes que otra llanura nevada teniendo ya una el 2-2 vinculo vital o el 1-1 que descarta no es un gran sobre para nosotros el artefacto de partidas dice elfo de babilum te refieres a la parte que robas cartas y tal no exiliando criaturas de los cementerios también hay partidas en las que no hace nada porque no hay criaturas en los cementerios entonces hey buenas leomagic que tal bienvenido y heredor buenas noches también voy a picar la tierra porque o pico la tierra o el 2-2 vinculo vital o la llanura nevada así que vale aquí hay cartas buenas esta carta no es mala esta no es mala tenemos algún encantamiento si tenemos encantamientos tenemos como mínimo uno tenemos un ascenso de los dignos para el corcel de Starheim que no es malo aquí la carta yo creo que es el inmovilizar con oro supongo un removal eficiente por 3 de maná un arrestar un arresto como se llame arresto es el nombre esta carta de tripular no es mala del todo este vehículo ya digo este bicho no es malo esta es buena también la reclutadora draur clérigo zombie regresa nos hacemos un mazo de clérigos al final pero va a picar el remo vale antes que la reclutadora no tenemos removal todavía uy a lo mejor al final no es un mazo de ángeles a lo mejor al final es un mazo de clérigos clérigo ángel que pena que sea guerrero ángel y sir jnk gracias por el follow bienvenido vale uff uff creo que hay que picar la valquiria ¿verdad? por 4 1 2 2 ángel hechicero que pena que sea hechicero y no clérigo porque es hechicero y no clérigo esta es muy buena y manu dragon deja las magic y descubre que hay algo llamado vida manu pero que vida va a haber ahora si estás ahí confinado en casa el removal es mejor que esto esto no va a dar la vuelta pero si el removal es mejor el removal siempre va a ser mejor casi que cualquier cosa mientras que no es una bomba hey birth o BRTZ gracias por el follow bienvenido siempre o sea decir la criatura no era una bomba ¿vale? era una criatura buena para nuestro mazo pero no era una bomba guerrero enano pegaso otro péligo de estos otra tierra de estas más uno más uno contador más uno más uno legendaria y ex lupis gracias por el follow bienvenido el fanfarrón de axelar es muy buena carta como vamos de curvita de maná uy en el coste 4 tenemos ya 3 criaturas así que no es una prioridad en el coste 3 tenemos también 2 criaturas creo que igualmente es la carta a picar si no si acaso podríamos picar el valle del brillo errante ¿vale? pero voy a picar una criatura tan buena como el fanfarrón es que se endereza y le pones un contador más uno más uno es muy bueno mira de esta carta como da la vuelta la gente no está yendo a rojo negro en este draft blanca azul no nos interesa mucho no me gusta esta carta no voy a picar la tierra doble y blanca azul porque no la vamos a jugar no me gusta esta carta sin ninguna cosa de dequeo tenemos 0 dequeo es más no me gusta dequearme porque si me dequeo el mariscal hace menos cosas este mariscal va a ser bueno en un mazo de clérigos ya digo no creo que la juegues salvo que tengamos algo de auto dequeo o un pantano nevado perfecto más dos más uno a tus criaturas por cinco o por tres profetizando más uno más uno y luego deja un tal bueno creo que aquí el pick va a ser el pantano nevado tendríamos ya cuatro tierras nevadas eso sí no tenemos nada que las aproveche las tierras nevadas prácticamente de momento nada 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 no tenemos nada sinérgico con nevado excepto el propio refugio anónimo pero bueno en late game recuperas dos bichos y mientras tanto no hace nada es que es lo que no me gusta nada de esa carta vale coste tres mascota infernal blanca negra de jugar dos hechizos hay que profetizar mucho para jugar dos hechizos pero es factible voy a picar la mascota infernal esta será buena no es posible que se caiga del mazo esta es buena vale el draw la draw nefasta esta es buena la podemos dopar múltiples veces más una master amenaza esta carta sí es buena me gusta es un buen drop de coste tres la mascota infernal a lo mejor se cae del mazo luego lo pensamos porque no veo que sea un mazo de doble hechizo tenemos dos cartas de profetizar que son las que ayudan al doble hechizo en el mismo turno pero ¿cuántas veces vas a poder hacer doble hechizo? una o dos veces en una partida no es malo el bote funerario de hecho el bote funerario tiene sinergia con llevar bichos como discípula voy a quitar el revivificar por cierto porque ganar vidas no creo que vaya a tener sinergia en nuestro mazo el bote funerario es bueno solo con la discípula colmillo esta voy a dejarlo fuera de momento tenemos bastantes permanentes nevados es que el mobile no es bueno es conjuro hay que girarlo y sacrificarlo o sea que el mismo turno que lo juegas no lo puede hacer pero es un 0-4 en los primeros turnos es un buen removal es clérigo por cierto nuestro mazo es un mazo de clérigos no todos son clérigos pero tenemos sinergia ¡eh! dio la vuelta ha dado la vuelta el ángel por 4-1-2-2 vuela roya y tenemos unas poquitas ya tierras nevadas 4 nevadas tenemos yuvuela yuvuela perdón gracias por ese follow bienvenido sí los draft son solamente cartas de una colección los draft normalmente y hemos dejado pasar el buey antes hemos dejado pasar creo que dos bueyes de hecho dos bueyes de hecho hemos dejado pasar venga último sobre dame una buena no nos ha dado una buena kunisakato gracias por el follow bienvenido esto cuesta 7 es mucho cuesta 7 el poner el ángel de serra bueno no es un ángel de serra es un 6-5 vigilancia esto es clérigo por cierto vale este sobre no es una maravilla para nosotros cambia formas eliges un tipo de criatura y siempre que otra gana más uno más una vez por ejemplo este bicho el farsante de linaje en este mazo es mejor es mejor que la mascota infernal va a crecer más porque llamamos muchos clérigos y el mismo es clérigo por tanto hace mejor esta carta CTG Nocti gracias por el follow bienvenido hoy se nos acaba el tiempo y voy a picar el clérigo enano los dos vínculo vital no el que el harl el harl letoncio gracias por el follow también bienvenido al final he cambiado de idea y he cogido el harl tenemos dos harl estos que además tienen profetizar son bastante buenos y meigay86 también gracias por el follow bienvenido muchísimas gracias a todos por todos los follows que estáis haciendo hoy toda la presencia que hacéis brutal no me llama mucho la atención este bicho ni esta carta vamos a picar la tierra nevada que tenemos bastante sinergia con tierras nevadas al final bastante tierras nevadas vale no me enamora esto vale no voy a ir a por ello no creo que vayamos a el doble hechizo y estas cosas 3-6 vigilancia por 6 con profetizar eso sí o más 2 más 1 otras criaturas por 3 este está ya en lo jugable realmente este instantáneo pero tampoco tenemos tantas criaturas tenemos 11 bueno he picado la tierra uh clérigo ángel este bicho es buenísimo en nuestro mazo uh ole dice nachel que efectivamente nos ha salido la mejor carta que nos podía salir yo creo que siendo un mazo prácticamente de clérigos y ángeles es la mejor carta que nos podía salir a nosotros esta la valquiria justa luego hay cartas buenas como por ejemplo el anillo es jugable esto es jugable esto es jugable esto es jugable esto es jugable la tierra blanca roja aunque sea la podríamos llegar a forzar si quisiéramos nada pero el pique es clarísimo valquiria justa revivificar tampoco si si tienes sinergia con ello no es una sinergia directa al revivificar pero se va para adentro efectivamente hay que tener 27 vidas y bichos con vínculo vital se viene mazo de ganar vidas al final como ha cambiado la cosa en el último sobre mazo de ganar vidas o sea todo lo que sea de ganar vidas o sea la esta la savia de las sombras es Kenfar con todos los creyigos que llegamos va a ser ganar 3 o 4 vidas bueno Manu gracias por haber estado descansa buenas noches y este bicho se hace mejor la savia de las sombras es Kenfar ahora para ganar vidas con ella hay algo más que tengamos de ganar vidas por algún sitio no pero claro ahora cualquier cosa que tuviésemos de ganar vidas sí el arado el arado con los sal siempre que ataca ganas 3 vidas vale este es el tutor de sagas legendarias o permanentes nevados una buena carta esta otro más de estos en este sobre no nos interesa ninguna de las cartas no vamos a jugar absolutamente ninguna de ellas así que me hago el rare pick así es como se rentabilizan los drafts haciendo rare picks 3 vidas casi 3 manas blancos sí pero cuesta 6 tripularlo no es una carta buena voy a picar esto no lo voy a querer jugar no tenemos ojo si tenemos sinergia con esto con los bichos de ganar vidas con los busquehistorias pero no sé si es suficiente justificación bueno lo voy a picar vale si nos sobra hueco lo metemos eh Letoncio muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime primer mes bienvenido te voy a regalar un cofre de streamluts de acuerdo pero como veo que no tienes cuenta de streamluts me pongo luego en contacto contigo vale y te doy un cofre de streamluts de regalo por esa suscripción muchísimas gracias vale aquí va a ser crelfo 3-1 vínculo vital muele 3 cartas oh este es el bicho que necesitábamos y es clérigo ay dios mío este es el bicho perfecto como hemos tardado tantísimo tiempo en ver el primero de estos es el mejor bicho posible para este mazo el fiel de coma autodequea y gana vidas y lo intercambias por cualquier cosa del rival oh que pena que pena que haya tardado tantísimo en aparecer coge el buey casi prefiero la táctica divina antes que el buey y Zinjue 9 meses muchísimas gracias Zinjue por esos 9 meses de suscripción ya se agradecen un montonazo bueno Zinjue te llevas tu cofre de streamloods de regalo por hacer la sub durante el directo 9 meses si hoy con un fisco de gofio ¿qué? what? te voy a regalar un cofre de streamloods ¿vale? Zinjue tienes ya tu cofre de streamloods en tu cuenta muchísimas gracias por la sub que es un fisco de gofio explícanos ilústranos no sé qué es eso no vamos a jugar ninguna de estas cartas pico la infrecuente por razones de boveda blanca roja otro más de estos no lo voy a jugar tampoco vamos a jugar el pico ojo el pico en este mazo no es tan malo nada voy a picarla infrecuente no voy a jugar el pico no es malo en este mazo el pico nada aquí ya nada oye espérate me faltan cartas en el mazo me acabo de dar cuenta de que no llegamos a 23 cartas me acabo de dar cuenta ahora ups ups nos faltan cartas nos faltan 4 cartas dios mío si es que pongo un circo y me crecen los enanos nos faltan 4 cartas problemas ¿qué más? problemas ¿podríamos meter meter joder al final habría que meter la mascota infernal madre mía me falta el buey es verdad ¿cuántas criaturas llevamos? llevamos 15 criaturas mira el número de criaturas está cubierto o sea si metemos algo es algo que no sea criatura tenemos alguna legendaria o carta nevada que queramos buscar es que ni siquiera la mítica que tenemos no es legendaria saga tenemos una saga no merece la pena meter el tutorial me podemos meter la valentía de los dignos se va para adentro no es mala carta es jugable ¿vale? así que ya nos faltan solamente 3 cartas más esta he dicho si hay hueco la juego pues mira ya está hay hueco la juego ¿vale? primer pick hecho el más 1 más 3 y volar no es malo me acabo de cuenta este más 1 más 3 y volar puede parecer pero es que fíjate si lo pones a un busca historia si tienes un 3-2 vínculo vital vuela también convierte esto en algo un poquito mejor ya sé que no es la gran cosa ¿vale? pero es que tenemos también este vínculo vital más 1 más 0 sí cuesta 4 pero bueno no es la primera vez que este tipo de cartas se juegan limitado hey Javi Javi go cat muchas gracias por esos 5 meses de suscripción te regalo tu cofre de streamloods como agradecimiento que tienes ya en tu cuenta y bueno se dispara el tren del hype muchísimas gracias a todos por todas las subs estamos al 94% del nivel 1 no sé si lo sabéis el otro día completamos el nivel 5 del tren del hype que fue apoteósico hubo decenas de suscripciones hubo decenas de donaciones con bits fue espectacular muchísimas gracias a todos por lo del otro día y hoy volvís a disparar el tren del hype que está a esto del nivel 2 que se agradece un montonazo al final bueno también son recompensas para vosotros llegar a esos niveles en forma de emotes Airfabs gracias por el follow bienvenido vale nos faltan 2 cartas ¿cuántas tierras lleva esto? llevará las 17 supongo si lleva 17 tierras que yo creo que es un número adecuado para este mazo se podría meter una tierra nevada menos quizás perdón una tierra menos en general nevadas tenemos 2 3 4 o sea va a ser muy poco probable que activemos el refugio anónimo muy poco probable pero bueno tampoco estorba demasiado es un mazo bicolor tenemos tierras dobles esperemos que no nos dé problemas y si lo conseguimos activar una vez pues bien estará si verdad como está diciendo por ahí por el chat buscar la gloria el buscar la gloria es que no busca nada en este mazo es el problema si es que no tengo legendarias no tengo legendarias ah bueno nevadas si tengo un par de nevadas 3 nevadas ah bueno puede buscar una tierra nevada es verdad busca ah busca permanente nevada carta legendaria o saga oh más convencido wolf midnight y sin juegue dice con el nacimiento de melendi pues habrá que enviar un paquete para probar ah vale es que es comida entonces vale vale ya sé a qué te referías a lo que dijiste antes que no sabía yo lo que era es algo de comida hombre si me llega algo de comida ponte contacto conmigo no me lo mandes al apartado de correos bueno sí me lo puedes mandar al apartado de correos supongo pero a lo mejor no sé ya veremos muchísimas gracias en cualquier caso no sé qué es no me vas a envenenar a ver si me vais a mandar aquí a Antrax por correo pues sí si tiene sentido el buscar la gloria nos puede buscar un permanente nevado y dicho permanente nevado pues puede ser por ejemplo un refugio anónimo la tierra nevada que nos falta por ejemplo si nos falta la mana blanco o mana negro nos puede buscar la valquiria de la granizada nos puede buscar el draur el sacerdote nos puede buscar la saga no es la gran cosa pero menos da una piedra no me parece tan mal la verdad y Bigfoot con la carta del discreto dice si no quieres Antrax no revises tu correo en una semana joder Bigfoot así te las gastas ¿eh? ¿qué más buscaba el tutor por cierto? él es un conjuro nevado carta legendaria o saga y ganas una vida por cada mana nevado es que tiene sinergia en este mazo es cierto lo de las vidas no me había fijado ganas una vida por cada mana nevado cada espado y Bigfoot dice también digamos que sé crear armas químicas prohibidas por la ONU esto es una caca de bicho es malísimo este bicho ¿sabéis qué? voy a meter el alzar a los draur porque aunque tengamos muy pocos elementos de cementerio tenemos uno tenemos el fiel de coma que es un bicho que va a morir muy fácilmente tenemos 15 criaturas yo creo que 15 es un buen número no veo justificado meter este bicho que por 1 va a ser un 1-1 vigilancia a veces va a ser un 2-2 vigilancia pero tampoco va a cambiar nada es un clérigo lo cual está guay pero no digas esas cosas Bigfoot que luego te busca la CIA ¿esto es clérigo? no, berserker berserker bueno pues tenemos un mazo de clérigos la mar de majo esta carta quiero probarla algún día a ver si un día me animo ¿no? hey Lino 51 buenas, bienvenido ¿qué tal? ¿cuánto tiempo sin verte? yo me tiré el coste 6-3-7 por si se alarga la partida ya que los mazos verdes o con azul te van a meter bichos bien gordos se supone que podemos darles o sea tenemos muchos bichos con volar y mucho removal no me preocupan los bichos gordos la verdad es que no me preocupan demasiado en este mazo tenemos bichos con amenaza tenemos o sea es que tenemos tantos bichos con evasión y removal que me da un poco igual la verdad un bicho gordo no es mi preocupación no voy a meterme un bicho 3-7 solo por si se alarga o sea a ver si montáis un mazo de draft en líneas generales no metáis cartas por si tal no, no tenéis que meter cartas que hacen cosas no cartas que si la partida hace tal entonces esta carta es útil si no, no hace nada entonces no quiero una carta que no hace nada hey Fosfanol muchísimas gracias por esa suscripción primer mes bienvenido a la familia te voy a regalar un cofre de streamloods pero como veo que no tienes cuenta de streamloods luego me pongo en contacto contigo para hacerte llegar el cofre y haces saltar el nivel 2 del tren del hype muchísimas gracias Fosfanol por esa sub 22% del tren del hype del nivel 2 se agradece un montonazo los hurl también son peta criaturas ojo que hurl ah bueno, claro, claro este mazo lleva mucho removal de hecho lleva bastante removal y tiene buenas sinergias al final este mazo tiene muy buena pinta una curva muy baja por cierto bueno, se aglomeran muchas cartas en el coste 3 y en el coste 4 pero ahí se acaban en el coste 5 y bueno Havasakura muchísimas gracias nivel 2 madre mía Havasakura 4 meses y dice ya te ganó muchísimas gracias Havasakura por esos 2 meses o sea por esos 4 meses es de nivel 2 que se agradecen un montonazo te voy a agarrar un cofre de string ¿de acuerdo? muchísimas gracias por la sub por esos 4 meses y por estar siempre por ahí troleando en la medida de lo posible vamos a jugar el mazo así tal cual está le vamos a por ello deseadme suerte venga creo que es mazo de 7-0 creo que es mazo de 7-0 si no meto mucho la pata es mazo de 7-0 dice Silver Cage buenas noches Silver Cage que aún no le ha pillado el rollo a este draft a mí sí yo creo que sí le he pillado el truco es muy simple me parece que es muy Sota Caballo Rey muy de mi estilo de juego la mano inicial es bastante buena nos la vamos a quedar Berserker Zombie Clérigo vale vamos a ver si no nos mata esta Valkyria ¿qué hacemos? esperamos no hay que meter es que la Valkyria hay que meterle el primer turno que puedes meterla para intentar ganar las vidas para intentar ganar las vidas y llegar a 27 y oh bueno Castillo muchas gracias por esa pedazo de raid se agradece un montonazo bienvenidos todos los que vienes de parte de Castillo hey Maraxus muy buenas y Castillo muchísimas gracias bienvenido y ya sabéis todos los de mi canal los 300 casi 50 espectadores que estarán en directo pasaos por el canal de Castillo canal recomendado de Magic en español un gran jugador una gran persona ya digo que hay que elegir un color hay que elegir un color os juro que no me había fijado voy a elegir blanco y con este voy a elegir negro si si no se como no me ha acordado que voy a elegir color buenas Magic Nexus que tal bienvenido eh me tengo que descartar una caja ¿por qué? y si no quiero hey Jinhard nos gustan las cartas que hacen cosas ahí está Jinhard has acertado a nosotros también nos encantan me voy a descartar el tutor seguramente bueno ojo este tutor nos da 3 o 4 vidas de golpe pero me voy a quitar el tutor o la Draur Nefasta voy a quitar la Draur Nefasta espero que no tenga muchas más de esas con este nombramos blanco vale este da negro y este da no he dicho blanco con los dos ay dios mío ay dios mío menos mal que teníamos un pantano menos mal que teníamos un pantano negro verde blanco el rival va surtidito me han dicho vamos con la Valkyrie ajusta aquí quizás podría haber jugado primero el fiel de coma podríamos haber jugado primero el fiel de coma porque seguramente tenga algún removal nos lo mate o lo que sea y vamos a perder la Valkyria mira es precisamente el removal que menos nos importa es el removal que menos nos afecta realmente así que no está nada mal no está nada mal es el removal que menos nos afecta ojo con esto de hecho creo que lo voy a jugar y ganamos las vidas ganamos de hecho un montón de vidas esto gana por la fuerza o por la resistencia vamos a jugar esto ganamos 7 vidas este turno y tenemos un bloqueador muy contundente para su buscadora de horizontes ya no puedo atacar que bueno y con esto ganamos 3 vidas más con el buscar la gloria es que a ver yo no entiendo los rivales verde, blanco verde, blanco, negro ¿qué estás haciendo? voy a quitar el mira el vínculo vital pero voy a quitar el vínculo vital venga sí nos va a venir genial que mueran bichos nuestros luego buah esta partida la tenemos muy bien que nos es que bueno podríamos buscar un permanente nevado podría ser una tierra lo que buscamos pero voy a jugar esto ganamos una vidita más subimos a 23 y el mero vínculo vital del fiel de coma subimos a 23 tenemos 3 permanentes nevados o sea si jugamos un permanente nevado con este buscar la gloria o sea si encontramos si robamos una tierra nevada ahora quiero decir esto nos da 4 vidas llegamos a 27 y se acabó también el rival a ver el rival de momento está jugando muy despacio muy sosegado porque ha jugado quita cartas bichos de ventaja de cartas ni siquiera se atreve a atacar para buscar tierra a ver si no si ataca voy a bloquear vale o sea no me importa perder la sabia eso ya me sorprende más esto por cierto lo podéis hacer incluso después de la fase de ataque vale lo de buscar o sea no hay por qué hacerlo antes de atacar ni durante el ataque ni nada de eso se puede hacer incluso después de la fase de ataque en la segunda fase principal vale pues lastimosamente vale ascenso de los dignos elegimos como objetivo la sabia de las sombras de Skenfar y atacamos con esto de tal manera que si no le he ido mal todo el daño que reciban mis criaturas van a parar a la sabia de Skenfar que es 2-5 así que ganamos 3 vidas de este ataque una criatura que controlas sí correcto ¿no? 25 de vida vale es súper difícil llegar a 27 incluso en este mazo que es un mazo de ganar vidas también nos ha hecho daño vale las dos discípulas estas nos han quitado dos cartas de la mano son 2x1 esos bichos y habríamos tenido más elementos de ganar vidas y más permanentes nevados habríamos llegado a 27 vidas seguro si no hubiesen sido por esto y frenarle le habríamos frenado exactamente igual ufff vuelvo a hacer la misma esto que es clérigo elfo interesante creo que es mejor hacer esto ahora espera esto quería hacer pagamos 3 nevados ganamos 3 vidas buscamos pues no sé si la valquiria el sacerdote creo que la tierra voy a jugar la tierra y Shampi a secas gracias por el follow bienvenido nos falta un mana blanco me acabo de dar cuenta ya la partida está ya ganada creo todo el daño por cierto se redirige a la savia todo el daño que reciban mis criaturas o sea que el fiel de coma no muere vale la pregunta era me he dado cuenta después de que no teníamos mana blanco para jugar también esto 3 y 2 5 bajaríamos a 8 así que me vale me vale me vale si nos bajase a 27 vidas sería un fastidio pero bueno a cambio se habría girado completamente y supongo que tendríamos vía libre para ganar igualmente la partida y tenemos además un removal y un buen bicho esto es clérigo esto es clérigo y esto pone un contador más uno más uno sobre cada criatura que comparte un tipo con la criatura exiliada y en el cementerio tenemos un clérigo así que podemos dar más uno más uno a todo vaya madre mía que partidaza este mazo es bueno bueno por cierto hacemos reanimar ahora y vamos a regresar supongo que el draug la draug nefasta el mazo del rival de momento no pero bueno que nos vas a matar a todos de un infarto ya no solamente a mí piensa también el resto de drubos que están ahí que están ahí al otro lado de la pantalla que les vas a matar de un infarto no le ha hecho gracia a nadie menudo sustazo has pegado hay habido predicción a ver cómo fue la predicción he ganado yo sí la predicción a ver cómo fue votasteis por mí 63% por mí ¿quién votó por mí? a ver tincho votó con 2700 puntos por mí ¿y quién votó en mi contra? aitor ave fue el único que votó en mi contra ah no siete personas pero votó con 862 puntos en mi contra creo ¿no? si no entiendo mal esto ah vale te ponen el podio el que más ha votado a mi favor y el que menos ha votado a mi favor el que más ha votado en mi contra mejor dicho vale 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 bueno pues ay tora ave te has equivocado no confiaste en mí no confiaste en mi tremenda calidad como jugador ha sido una victoria incontestable inapelable imparable inconmesurable y todo lo que se os pueda ocurrir que suene similar ¿no? ah bueno del temtem que dijisteis ah el temtem que alguien lo dijo hace mucho rato y no lo no lo miré el temtem es el juego pokemon español ese ¿no? pero cuánta gente está jugando al temtem es en twitch es que para jugar a los pokemon sinceramente juego a los pokemon ¿sabes? para jugar a los pokemon ey que me oigo ¿cuántos jugadores hay viendo temtem? ¿cuántos espectadores? 237 espectadores que no está mal significa que hay una comunidad de gente loca que ve jugar al temtem en twitch vale la mano es bastante 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 chula no es que sea muy buena porque nos falta removal y nos faltan cartas buenas de valor pero tenemos curva turno 2 turno 3 turno 4 truco truco trato está bien ¿no? y obiswil dice que cierra stadia no me lo puedo creer que yo he sido ¿en serio cierra stadia? no me lo puedo creer me estás tomando el pelo ¿no? yo he sido siempre el máximo defensor de stadia ¿eh? sí cierra sí no, no, no no cierra stadia cierra los estudios internos y prescinde del director ¿no? de Jade Raymond vale, vale pero no cierra stadia solamente cierra el estudio de desarrollo no significa nada ay, qué pena ¿eh? qué lástima esto no poder jugarlo ahora ¿verdad? nox lo ha puesto en discord no ha entrado en discord hace un rato hacía rato que no entraba en discord y no lo he visto no cierra stadia desde luego a ver buena señal no es buena señal no es para stadia pero tampoco significa nada simplemente es un cambio en la estrategia sabéis no es súper mega relevante a ver si no ataca por favor y le hacemos la 13-14 atacó creo que la carrera de vidas la ganamos nosotros con lo que tenemos en mesa bastante de largo ¿eh? cero tierras nevadas azul negra por cierto creo que no es una combinación muy muy típica en este formato vamos con el fanfarrón de Axgard se está notando mucho la curva turno 2 turno 3 turno 4 encima hemos salido nosotros y ahora ya con el hurl con el hurl estamos por delante ¿no? el caso es que simplemente lo que os decía yo soy muy defensor de stadia y creo que stadia es el futuro y no han cerrado stadia han cerrado los estudios de desarrollo de juegos de stadia o sea no es el fin del mundo para ellos yo creo que el ataque está bastante justificado aquí porque como mínimo matamos algo hacemos un intercambio uno por uno quiero decir aquí no voy a hinchar vale vamos a hacer el hurl hurl lo dejamos ya en 7 de vida al rival y el siguiente turno podemos hacer el truco del ascenso de los dignos ¿no? es decir elegir una criatura nuestra que sabemos que es la que él va a querer bloquear y que todo el daño vaya a redirigir a ella ¿no? nos falta mana nevado por cierto si robásemos un mana nevado podríamos darle más uno más cero y amenaza a esto vale es que se ha quedado atascado en tres tierras también ha puesto una carta en mano de las tres del top que mala es esta carta ¿no? es que es igual uy no han encontrado tierra además ¿son clérigos? no son cada uno de su padre y de su madre hay dos zombies hay dos zombies ahí o sea podríamos hacer esto no clérigo enano vaya caca ¿no? da igual no tiene bloqueador bueno no tiene bloqueo bueno así que va a atacar y ya está a ver cómo bloquea él por cierto lo que os digo el alardear se puede hacer cuando tú quieras ¿vale? se puede hacer incluso hasta el final del turno no hay prisa no se lo veis con eso porque veo que la gente lo está haciendo nada más atacar y cosas por el estilo no ha bloqueado obviamente es porque está muerto se ha quedado un primer atascado y no ha podido hacer nada ¿no? en esta partida plata best player in the world ¿sabéis lo que se merece eso? si es que soy tan bueno ya estoy en plata 4 madre mía huele a 7-0 este mazo a ver hemos tenido suerte en esta partida que el rival se ha quedado un poco atascado y en la primera partida también hemos tenido un poco de suerte porque el rival no ha hecho nada básicamente eso ayuda ¿no? que el rival no haga nada ayuda bastante dice Cesar Posvale que Orthop es muy recomendable en draft eso lo he leído que blanco-negro es una buena opción ¡Ah! es verdad Yois Will dice perdiste la oportunidad de hacer la presentación de tu carta de Caldain con una versión del tío del tambor es cierto y si me vuelven a dar otra carta en un futuro ya va a haber pasado demasiado de moda la siguiente la voy a hacer con Chiquito de la Calzada porque Chiquito de la Calzada es eterno nunca pasará de moda ¿no? buena mano ¿eh? 3 llanuras 4 cartas negras GG Shuffler de Magica Arena Asmurigan el troleíto ¿eh? dos tierras nada más pero una de cada color y una jugada de segundo turno nos la tendremos que quedar y de aquí a ver me gusta el buscar la gloria pero es bueno quizás es mejor que ir a incluso a las de cuervo te las puedes buscar con el buscar la gloria pero el buscar la gloria da vidas y las alas de cuervo no y esto busca legendarias no tenemos ninguna legendaria en este mazo ¿verdad? pero saga sí si tenemos saga si es que realmente esta carta la llevo más por las vidas que por cualquier otra cosa voy a quedar las alas de cuervo maná negro ¿vale? recordadme que juegue esto y diga pantano la P con la A pa pa pantano os juro que he estado un buen rato pensando el color y he estado a punto de pinchar es que yo ¿sabéis lo que ha pasado? mi cerebro pensaba pantano 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 y entre los cinco nombres no había pantano ponía muchas cosas pero pantano no lo ponía os juro que ha sido eso lo que me ha pasado y he dicho pero si aquí no hay ningún pantano me he bugueado se me ha bugueado el cerebro me ha hecho pantallado azul durante dos o tres segundos mi cerebro decía what's happening now there como que ahí algo no cuadra os lo prometo vale si robamos una tierra más ya podemos jugar todo el mazo otro que se queda atascado en dos tierras no me lo puedo creer y nosotros tres cuartos de lo mismo nos hemos quedado atascados en tres tierras o sea que tampoco podemos alardear demasiado nunca mejor dicho venga va dame la cuarta tierrecilla por favor podríamos haber jugado incluso al ángel tenemos una tierra nevada si ataco no va a bloquear lamentablemente oh bloqueo pues nos viene bastante bien que haya hecho ese bloqueo porque ahora le matamos el corcel y tenemos un 4-2 vuela es un buen turno para nosotros realmente que haya bloqueado nos ha venido bien porque mi jugada no era muy clara por 4-1-2-2 sin el segundo sin la segunda tierra nevada no es buena y esto ahora mismo tampoco era bueno así que nos ha hecho un favor el rival oh nos lo va a matar esto es clérigo no es hechicero ángel que lástima lo digo para aprovechar el mariscal fulgurante porque no puedo jugar esto ah que esto dije negro ¿verdad? a ver ojo todos conmigo blanco blanco la B con la L y la A bla blanco blanco ¿verdad? para el siguiente turno ya tenemos dos tierras nevadas ojo eh ojo poca broma y esto es hechicero ángel que ya digo que lástima que no comparte tipos de criatura con nada del cementerio que habría sido la bomba así que ahora veremos que hacemos que a lo mejor hacemos inmovilizar con oro y le damos más dos más dos hasta el final de turno pagando dos nevados y ya está si a realidad podemos hincharlo no está mal este bicho es potentillo creo que voy a guardarme esto voy a jugar el mariscal es una caca clérigo zombie clérigo elfo no hay forma de sacarle partido pero no podemos hinchar si jugamos esto lo voy a jugar igualmente equipamos las alas esas pegamos de tres y bueno tenemos dos removals en mano la buena noticia la gran buena noticia es que tenemos dos voladoras y dos removals en mano vale buen truquete también ahora se puede profetizar y jugar esto dos dos que si cuidado con esto cuidado con esto cuidado con el mazo del rival tenemos cinco de mana el problema es que no tenemos un doble hechizo bueno realmente creo que lo más inteligente sería simplemente cargarnos el espíritu del clarín para que no meta muchos tokens en mesa lo matamos ya o pasamos de ello es que matamos con las voladoras voy a atacar primero no vamos a topar alojamos el nueve venga va matamos el que pone tokens puede ser un problema mal largo plazo y aún así nos queda otro removal en mano es que es muy mala jugada realmente si lo pensáis porque no somos letales el siguiente turno si nos mata alguno de los dos voladores nos quedamos a medias no tiene nada es que no tiene nada el pobre profetizar puedes lanzar en un turno posterior o sea puedo lanzarlo en el turno del rival hemos ganado la partida esto ya está esto ya está ganado esto está ganado aunque tuviese un removal podemos darle amenaza volar más uno más cero a todo vale tenemos mil formas ¿no? si puedes está a ver yo sabía que podías profetizar en tu turno y jugarlo en el turno del rival ¿vale? pero quería asegurarme a ver si yo que sé había alguna cosa que no me acordaba del texto de la carta y no lo había leído viendo de profetizar por si acaso he querido leerlo me imaginaba que el siguiente turno del rival ya podías jugarlo ¿no? en tu propio turno no puedes eso está clarísimo ¿no? como vamos por cierto vamos 3-0 vale bien mejor que el draft anterior sí moreno bip sí que he sacado los tambores un par de veces es que no puedo sacarlos todo el rato porque si los saco todo el rato al final se vuelve muy repetitivo y tampoco quiero que sea muy repetitivo payback attack nuestro rival vale otra vez es una mano es buena mano muy buena mano de hecho turno 2 turno 3 4 5 más o menos nos falta el segundo mano blanco para el mariscal pero bueno el mariscal tampoco me importa jugarlo más adelante la mano es jugable la mano es jugable hola payback attack la llanura y discípula podría no jugar la llanura pero voy a jugar la llanura nos vamos a arrepentir de esta carta es posible que no la lleguemos a usar nunca es clérigo esto sinergia en este mazo mucha sinergia esto es clérigo esto no que lástima y esto tampoco le damos muchos clérigos no sé cuántos clérigos llevamos pero a lo mejor llevamos 8 clérigos o 10 10 no 8 llevamos luego los contamos como que está que lo tiene destello me habéis rayado ey cero don del lz gracias por el follow bienvenido una lástima pero bueno tenemos tierras de momento lo cual es bueno voy a jugar de la nevada vale ya dije que a lo mejor al final me acababa hubo una partida hubo un pick en el cual teníamos llanura nevada o refugio anónimo y piqué el refugio anónimo por encima de la llanura nevada mi pick era ese era una tierra vale o el refugio anónimo o la llanura nevada y dije bueno espero que no me afecte mucho pues mira ahora mismo si esto fuese una llanura nevada habría sido perfecto para poder jugar el mariscal el siguiente turno pero en cambio el juego me trolea el juego me trolea y me vuelve a dar un pantano no vamos a gastar esto en esta caca de bicho lógicamente claro que las vidas nos molan solo por las vidas merecería la pena blanco negro su mazo venga lo voy a hacer tendremos que haber atacado con la discípula vale haber hecho esto antes y haber atacado con la discípula pero he cambiado de idea sobre la marcha vale o sea son cosas que pasan a veces toma decisiones mediocres y esta ha sido una decisión mediocre ahora jugará un pino y me arrepentiré de haber gastado el remover en eso y Dark Sun muchas gracias por esos cuatro meses ya de suscripción te voy a ir a ganar un cofre de streamloods que tienes ya en tu cuenta como agradecimiento por esa sub se agradece un montonazo vale esto que es vale 3-2 vuela que no hace nada podríamos jugar esta esto vuela eh ganamos 3 vidas podemos atacar con la valquiria o metes ya el bicho este más un más cero el bicho es indestructible tampoco está mal creo que hay que aprovechar el hecho de de meter presión lo antes posible lo bajamos ya a 12 vidas al rival y esto entra con prisa el siguiente turno este bicho me ha fastidiado un poquillo el 3-2 vuela no contaba yo con él uuuh ataca perfecto no no ataca claro es que él quiere atacar quiere atacar para que esto no llegue a 27 porque esto es muy peligroso ¿no? vale ojo ole y seguimos en el segundo mano blanco ay dios mío y tiradors gracias por el follow bienvenido ha ganado vidas con esto ha ganado dos vidillas supongo que aquí tendremos que aceptar el intercambio y ojo que nos va a matar el amo y lo que sea pero seguimos metiendo presión a él le quedan 14 es decir también se ganará o sea no vamos a ganar la partida solo por llegar a 27 vidas que va a ayudar si llegamos a 27 seguramente ganemos pero si él llega a 0 también ganamos o sea que vamos a por él ¿no? obviamente la valquiria hay que protegerla ¿vale? porque esto tiene toque mortal no voy a atacar con la valquiria sería un ataque muy malo ¿no? 3 voladoras ¿eh? es una blanca negra de voladoras igual que la nuestra pero él tiene más voladoras que nosotros nosotros no tenemos tantas voladoras vale el problema sigue con el bicho toque mortal en mesa lógicamente y claro ¿y ese ataque? ¿por qué ataca con esto? perfecto ¿eh? a ver qué juega ahora para bloquear porque le quedan 10 a nosotros nos quedan 19 le digo ángel vale espérate ¿qué ha pasado aquí? vale vale joder que rabia ¿eh? no podemos jugar esto hace un montón de turnos nos está fastidiando está casi muerto él ¿eh? aquí atacamos con todo bloquea el 1-1 entonces se queda en 4 de vida que forzado ¿no? por su parte o sea si utilicemos cualquier truquito cualquier cosa lo matábamos o sea le ha forzado mucho haciendo ese ataque estamos en 20 tendría que haberse quedado bloqueando yo creo ¿no? bueno este es un buen robo clérigo clérigo y exiliamos un clérigo de modo que ponemos contador más 1-1 sobre los clérigos vale entonces tenemos supongo que el 3-3 vínculo vital es el que nos puede dar aquí la partida subimos a 27 vidas por tanto esto le va a dar más 2-2 a nuestras criaturas ah ya bloquea con el toque mortal y aquí se acabó la partida ¿con qué ha blocado al busca historias? con el 3-2 ¿y por qué no se ha muerto? ah porque era un 5 no ah no se ha muerto porque subía a 5-5 en el mismo momento claro 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 no me había dado cuenta pensaba que el busca historias moriría porque aguantaba 3 pero claro como todo se resuelve a la vez llego a 27 vidas y él sube a 5-5 en ese mismo momento y no se ha llegado a morir efectivamente no había caído en eso me he dado cuenta ya después bueno no me he dado cuenta sí tambores tambores no me he dado cuenta ni después o sea he dicho ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? claro claro es verdad Zepberm dice Domingo ¿cómo haces para mantener la compostura? ¿eres muy buena persona? quiero ser como tú ah no lo de ser muy buena persona no es una pregunta quiero ser como tú tú tienes que ser tú mismo ya está cada uno tiene que ser su mismo pero eso sí tenéis que ser personas íntegras con valores con voluntad propia pero sed vosotros mismos 4-0 que guay no sé cómo mantengo la compostura a veces me liaría que a puñetazos a veces con el teclado lo reventaría por cierto se ve mucho croma verde por lo dicho muchas veces la camiseta amarilla es anticromas verdes ¿vale? esta camiseta amarilla no debería ponérmela pero es que me mola tanto el dibujo es la caña es el Carmageddon el Carmageddon de MaggiBlogTK me encanta este dibujo me encanta el color amarillo es uno de mis colores favoritos para la ropa y por eso lo llevo ya sé que me cargo el croma pero bueno me da igual el tambor entre con un asterisco ¿no? vale otra mano jugable jugable obviamente voy a jugar esto o no negro negro mano negro vale que luego la lío hack for y al side negro bueno sí rojo negro el mazo del rival un mazo de estos buenos agresivos rápidos que pegan ya estoy preocupado nos gana nos gana negro blanco blanco y angelote que nos va a matar el ángel pero bueno mazo rojo negro ya me dirás tú solo llevar a removal ha profetizado pero creo que es valioso aprovechar la curva de maná o sea este ángel va a morir 100% seguro 100% va a morir pero hay que aprovechar la curva de maná luego ya si acaso más adelante lo podemos intentar reanimar lo que sea si ragdos berserkers es que es un poco cacofónico lo siento Zedbern dice mi voluntad cuando la partida va mal se convierte posiblemente la peor carta de la mano sea esta aunque nos podemos quitar una tierra tenemos dos blancos dos negros nos vamos a quitar la tierra nos lo podemos permitir se ha quedado atascado pero que suerte estoy teniendo en esta partida mi rival se va a quedar atascado todo el rato guerrero enano hechicero ángel que pasa no coincidimos buena roya creo que voy a jugar el bloqueador si voy a jugar el bloqueador vamos a ver su mazo es un mazo muy agresivo si le juego un bicho que puede bloquearle va a ser mejor para nosotros y esto al fin y al cabo es un 2-2 que luego no se hincha porque no tenemos nevado suficiente cuesta mucho hincharlo además dos nevados vale veis su mazo es el agresivo nosotros tenemos que ser los bloqueadores ¿no? me vale me vale que me haga doble block con esto ¿eh? porque podemos nos llevamos por delante los dos bichos y nos sobra maná para hacer otras cosas me vale me vale ¿no? pero es que le matamos todo ¿no? no sé si lo que ha hecho tiene mucho sentido o sea es decir si hubiese bloqueado solo con los dos unos es que me ha sorprendido o sea no sé qué ha hecho ha perdido tres bichos cuando solo tenía que perder dos y encima nos da el mana para jugar un busca historias no es el bloqueo que ha hecho o sea a ver yo tenía cuatro manas enderezados y creo que ha pensado en su cabeza me va a matar uno por tanto bloqueo con todos claro bloqueas con todos y pierdes claro la jugada no era buena claro clérigo graro ángel clérigo a ver podríamos matarle el token pero es una caca ¿no? bueno vamos a atacar con esto no voy a gastarme el remo van en matar un token que haga lo que le dé la gana a él lo que sí voy a hacer es quizás jugar la valquiria porque el siguiente turno si robamos tierra y hacemos amo de la pereira de carfel pues tenemos un ataque muy fuerte luego queda esto el último turno agrega un rojo por cada berserker que controlas y hasta el final de turno no pierdes ese mana vale vale aquí roba una carta pero pierde otra vida lo cual me parece perfecto y si robamos tierra si robamos tierra somos casi letales 4 y 3 7 4 1 no este no tiene 4 y 3 7 así que me vale el amo de la pereira de carfel esta carta es buena no hemos robado tierra vale ojo el siguiente turno el siguiente turno él sí va a jugar varios hechizos porque agrega un mana rojo y tendrá cartas le quedan 5 de vida tenemos 2 removals en mano le voy a quitar vidas cada oponente pierde 2 vidas lo dejamos en 3 de tal modo que el siguiente turno como tenemos 2 removals e incluso el amo de la pereira 2 bichos que vuelan la partida está ganada tiene 5 de mana que puede jugar por 5 de mana no había letal no había letal no bueno vamos a ver no sé si la gente por cierto estaba preguntándome que si la gente ha visto el vídeo que he subido antes a youtube y ataca con su 2-3 ¿no puede bloquear o qué? no wow cada jugador sacrifica 2 creatures venga pues a esas 2 no sé cuánta gente ha visto el vídeo wow sí lo ha visto muchísima gente muchísima gente solo le salva una ira de dios y ojo que hay una ira de dios en negro cuesta 6 no le llega la hermana pero la hay la hay como vamos vamos 5-0 los rivales tampoco están poniendo mucha resistencia la verdad sea dicha el no sé si lo habéis visto el vídeo os lo muestro sus michael dice se viene vástago me alegro un montón ya somos un montón de vástagos no sé si lo habéis visto el vídeo que he subido a youtube hoy top 10 mejores cartas de caldein venga youtube carga ahí está no sé si lo habéis visto el vídeo de youtube tiene ya eso si tiene 4 no me gustas siempre tengo algunos haters que entran y le dan a me gusta nada más subir el vídeo 1116 visualizaciones en 3 horas no está mal no está mal por si queréis ir a verlo a youtube cuando acabe el directo quedan 25 minutos para acabar el directo 5-0 rojone lleva 42.000 puntos del road to vástago la verdad es que los que estáis haciendo el road to vástago cuando lleguéis a él lo vais a lo vais a agradecer porque voy a tener que empezar a subir las recompensas de los torneos no sé cómo lo voy a hacer alfarot dice sip gran vídeo lo comenté muchas gracias alfarot ronledm dice son 5 dislikes fijos los haters los envidiosos bigfoot dice menos maquillado y vástago ya eres vástago 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 desde hace ya un tiempo vástago no tiene femenino es palabra genérica y la mano es buena turno 2 turno 3 bueno es que esto no se juega de turno 3 esta carta es un poco eh mercedes está en 16.000 de los 70.000 y hack paliax casi casi vamos a decir llanura a ver si cambian eso hack paliax dice que le quedan es en serio te quedan 600 puntos para vástago vale un montón ey ronldm nuevo vástago luego te lo doy por la noche o mañana por la mañana vale te doy el vástago enhorabuena ron ya tenemos un nuevo vástago entre nosotros por cierto si nunca has entrado en el discord que a veces pasa entra vale roja verde lo dije antes antes pregunto a alguien que combinaciones de colores te gustan dije me gusta blanca negra me gusta roja negra y dije las dos veces que había hecho draft había jugado roja verde y me estaba gustando mucho el rojo verde porque es muy potente buenas chispas rojas buenas criaturas verdes me estaba gustando mucho el rojo verde y el rival juega rojo verde vale por cierto tenemos tres tierras nevadas desde el primer momento de la partida y eso es muy bueno blanco o negro aquí ya da igual blanco o negro voy a decir blanco porque tenemos un hechizo que es doble blanco pero el resto de hechizos son monocolores o sea son de un solo coste coloro el resto de hechizos del mazo creo las lunas dan buenas noches dice ¿cómo se consiguen más puntos? la verdad es que solamente se pueden conseguir puntos viendo el directo o en la raid si haces la raid al canal al que se hace la raid también te sirve si bastago la primera semana fueron 30.000 puntos y se hizo mucha gente bastago y tuve que tuve que limitarlo un poquitito esta carta va a ser buena ¿qué hacemos aquí? esto es bueno ahora pero esto también es bueno lo que pasa es que como no tiene bichos grandes esto ahora mismo no tiene mucho sentido me lo puedo guardar y esto va a molar el siguiente turno también esto supongo que llegará más adelante no vamos a atacar no quiero cambiar mis busca historias que son clérigos por estos tokens 2-1 no es buena carta esta esta carta ya existe existe en el color blanco y siempre esta carta ha puesto dos criaturas 2-2 de hecho las criaturas 2-2 que ha puesto tenían incluso vigilancia y en cambio ahora lo hemos sacado en rojo y son 2-1 sin habilidades son mucho peores tendrían que haberlos hecho con prisa o con arrollear o algo o dañar primero bueno es que si fuese a dañar primero serían muy buenas pero algo no 2-1 o al menos que las saquen 2-2 sin habilidades pero es que las han sacado 2-1 2-1 y sin habilidades que injusto es lo que digo siempre como maltratan al color rojo ah bueno con predicciones como dice Xavier Roscas también se puede conseguir muchos puntos del canal con predicciones pero las predicciones las tienen que hacer los modeladores a ver yo también puedo hacer predicciones pero no me apetece buena esta brutísimo de Arnie este nos cruje nos acaba de destruir la vida vamos nos ha hecho mucho daño nos ha matado el ángel una lástima no nos importan los bloqueos esos dos ataques esta jugada es muy buena aquí vamos a ganar 6 vidas y él no puede bloquear bueno por poder puede pero pierde sus bichos porque se hacen destruir nuestros nuestros bloqueos es que la muestra de la perera de carfel es bastante bueno o sea a ver no es que sea una carta rota no es una bomba pero por 5 es un 4-4 pero que tiene una buena habilidad Xavier Roscas sabe el truco dice hay que apostar siempre a domingo y casi siempre ganas a ver como me pillo una mala racha esto es muy bruto es que va a ganar 5 vidas luego con esto o 4 vidas si se lo matásemos pero no va venga tengo una mala tengo una mala noticia para todos y es que se viene nuestra primera derrota se viene la primera derrota vamos a ver que hace al final he hecho lo más inteligente que es bloquear con los tokens podríamos no haber atacado con los busquehistorias pero es que quería forzar quería forzar el bloqueo del gigante esa era esa era la cuestión quería forzar ese bloqueo no ha colado nos va a ganar y aquí de igual no voy a exiliar nada porque no ganamos nada los pinos gordos lo dije al principio dije ojo con rojo verde buenas chispas realmente ha jugado solamente una chispa que es el arni pero buenas chispas y buenas criaturas es lo que ha pasado rojo verde es una combinación que me gusta bastante nos quedan 23 pero es que fijaos que es que pega 16 el pega 16 7 y 5 12 y 4 16 si ataca con todo son 16 daños prácticamente nos mata ahora mismo todo el daño va a parar al amo de la perrera pero es que me da igual perder el mariscal fulgurante que el amo la verdad me queda igual entonces esta partida no teníamos mala mano hemos salido bien hemos curvado bastante y tal nos ha faltado algún removal no hemos robado ningún removal excepto esto y esto es un removal circunstancial he forzado un ataque en el turno anterior muy loco de hecho no ha sido buena idea quizás quizás tendría que haber atacado solo con el 4-4 el turno anterior habría sido más inteligente che ala rayo demoníaco estamos forzados yo creo a bloquear es que son 16 de daño che vamos a bloquear así porque si robamos un removal para matar al gigante hace 7 daños a una criatura aleatora objetiva no, no rechazo rechazo no quería exiliar nada vale madre mía es que se ha robado todos los pinos el rival no podemos hacer nada de hecho es letal es letal era letal sí era letal lo hiciésemos como lo hiciésemos bueno primera derrota hey naoki kun buenas noches bienvenido que tal nos ha pegado aquí una buena paliza bueno 5-1 yo le dije al principio mira que nos ha salido una buena curva pero rojo-verde uff como pega nos ha faltado removals si hubiésemos tenido un par de removals a lo mejor podríamos haber hecho algo esta partida he hecho un ataque malo el ataque cuando ataque con los dos bichos con vínculo vital fue un error no tendría que haberlo hecho en ese momento pensé va voy a intentar forzar algún bloqueo suyo malo y al final lo que provoqué es que hizo el bloqueo perfecto para humillarme vale otra mano que está bien nos falta maná pero saliendo él pues ya robaremos más tierras supongo espero negro color negro perfecto dos tierras nevadas primer turno venga va con que robemos un par de tierras más jugamos el mazo entero de momento no vienen las tierras os voy avisando voy a meter ya el 2-2 vínculo vital cruzad dedos porque necesitamos tierras ay dios el bloqueo me vale me vale porque este bicho es bueno vamos a producir creo que vamos a perder la partida que mala suerte no me digas que vamos a perder otra partida más ahora por atasco de maná a ver si madre mía esto no le quita las habilidades no pueden activarse a ver vamos a jugar la valquiria si tenemos suerte y no la mata es muy difícil que no la mate si no mata la valquiria podemos ganar unas cuantas vidas y ganar la carrera si mata la valquiria estamos muy mal pero si no mata esta valquiria podemos aprovechar esto es clérigo ángel clérigo 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 12 vidas 12 vidas me vale esta podemos bueno si tiene otra chispa más y me mata también este bloqueador pues estamos muertos nos quedan 10 vidas y esto hace 2 espero que no nos lo mate también pues nada hemos perdido no nos salva prácticamente nada a lo mejor si no hubiésemos perdido el turno ese de que nos hemos quedado atascados en dos tierras que rápido que mala suerte otro mazo así super agresivo con rojo nos ha pegado una buena paliza madre mía venga va un poquito de suerte en estas nos quedan vamos 5-2 tenemos que ganar las dos últimas para llegar a 7 victorias que hoy es el segundo draft y todavía no hemos hecho 7 victorias en ninguno de los dos hemos hecho 4-3 en el primero y en este damos 5-2 vamos 5-0 hemos perdido 2 partidas super rápidas sabéis que se nota mucho quien sale mulligan 4 cartas negras sin mana negro es mulligan vale esta mano es buena es jugable no es una locura me voy a quitar el ángel es doble blanco y no tenemos doble blanco y además no hace nada en los primeros turnos de la partida fuera royal snipers dice por España vamos a ver que podemos hacer si nos tenemos que quedar en un 5-3 tampoco va a pasar nada pero me va a dar rabia porque el mazo es bueno pero hemos tenido un poquito de mala suerte en estas partidas los rivales han salido con buenos mazos también ahora sí ya por fin porque también han salido con mazos muy malos empezamos con ese mulligan vale ha profetizado tenemos curva podemos hacer turno 3 turno 4 turno 5 tenemos tierras nevadas una y hack pariax con la carta de la cabra vamos domingo si se puede a ver si es cierto a ver si es cierto a ver si podemos 25 todavía tiene ya nuestro rival no me voy a gastar el inmovilizar con oro en esta cosa ese bloqueo me parece excelente encantar permanente anda cuidado espérate no había leído esta parte el permanente encantado no puede atacar bloquear ni tripular vehículos y no pueden activarse sus habilidades anda cuidado con eso puedes encantar una tierra con habilidades buenas o lo que sea madre mía vaya cartitas tienen los amigos ahora si y no utilizamos completamente esta carta salvo que ahora juegue otro ángel encanta el encantamiento no funciona así porque esto no son habilidades activadas son habilidades disparadas y se van a disparar igualmente al comienzo de cada turno hay que encantar el bicho que es el que ataca y es el que mata cosas esto no hace nada si lo encantas nada no cambian nada pero si se puede encantar tanto criaturas como cualquier otro permanente y por tanto sus habilidades activadas no se pueden activar una habilidad activada por ejemplo es esta la de tripular 6 y puede tripular por cierto con el 4-4 madre mía la que nos va a caer ahora va a tripular esto iba a atacar no le va a dar miedo si así mismo así mismo le dio el más uno más cero con el 4-4 no puede ah es verdad lo pone lo pone específicamente cierto cierto no puede tripular con el 4-4 es cierto es que este tipo de arrestos no suelen hacer no suelen hacer referencia a tripular pero este en particular si dice que no se puede tripular pero ahora ya puede tripular vale ya tiene 6 a mi lo que me preocupaba es que podía tripular en general y de hecho lo va a hacer ahí está gana 3 vidas gana 3 manas blancos pero solo le ha quedado una carta en mano podríamos llegar a remontar esta partida hay que bloquear porque mientras pueda seguir haciendo eso nos va a estar volviendo locos vamos a ver si robamos tierra nevada si roba no tengo dos criaturas en el cementerio ah pero tienen que compartir tipo el iguanano ver ser que el zombie esto merece la pena es que nos quedamos igual lo voy a hacer igualmente lo voy a hacer igualmente para aprovechar el mana de este turno vale si nos mata la valquiria queda un 1-1 volador que puede bloquear ahí y esto ojo esto regresa a criaturas del cementerio regresa la cosa esta otra vez el oráculo yo voy a bloquear creo bloqueo aquí dejamos un 1-1 dejamos un 1-1 que podrá bloquear al fiel de coma el siguiente turno hechicero ángel es que no comparten ni un solo tipo de criatura ninguna de las tres criaturas del cementerio ya es mala suerte veis como esta carta no es buena ya dije yo cuando la metimos en el mazo tenía yo mis reservas sobre si jugar esto o no jugarlo lo ha profetizado si lo podía jugar este turno que raro no ah es que esta carta nada la vamos a jugar dentro de dos turnos reanimaremos algo y me sigo guardando el alzar a los dragores instantáneos o sea que bueno por cierto esto de que a tres cartas a cada jugador o sea que el fiel de coma si muere nos interesa mucho que muera podemos puede venirnos bien y recuperar dos criaturas que compartan clérigo o que compartan ángel o incluso zombie que tenemos muchas ojalá ataque ojalá ataque con el fiel de coma la partida está estancada realmente él no tiene nada no tiene nada relevante tiene muchas vidas vale pero sus bichos son muy mediocres vamos a ver si robamos un bicho bueno nos vendría a generar robar un bicho bueno que pudiese bloquear un poquito y si al final a muy largo plazo esta carta le pone el contador al fiel de coma bien visto bien visto pues no podemos bloquear bueno venga robamos una cartita dame una buena esta no es mala y es clérigo pasamos turno es clérigo tiene destello lo que voy a hacer es un buen bicho un bloc o sea un buen top de exit bloquear al fiel de coma dejarle un dañito y luego con el harl matarlo tenemos 18 vidas nos lo podemos permitir y así tenemos dos clérigos en el cementerio o dos zombies que podemos recuperar y tenemos ha profetizado antes de atacar y todo para que tengamos información fresca fresquiviri fresquiviri vale perfecto buen turno para nosotros es muy buen turno para nosotros tres tierras y robamos otra no puede ser le voy a picar el amo de la perela de carcel porque entra bueno espérate es increíble tres tierras en el cementerio seguimos con los mismos tipos de criatura 41 vidas tampoco igual mana negro mana blanco tenemos tres negros tenemos tres blancos ya es mala suerte lo de que no compartan tipos de criaturas no sé lo que no sé si se atacarán va a atacar ataquemos podemos bloquear a su 3-2 hace el chumblock vale vale por cierto tenemos dos tierras nevadas vale estamos a una tierra nevada de poder empezar a activar el refugio si si ya me he fijado que tiene 41 vidas pero mira aun así aun teniendo 41 vidas ha decidido bloquear no sé muy bien por qué dios dios es que sigue ganando vidas como lo vamos a matar a este 45 vidas y nosotros 14 no podemos atacar no nos compensa voy a seguir atacando con el 4-4 vuela ya sé que no es la gran cosa pero bueno metemos esto en mesa ganamos vidas que tenemos solo 14 y ahora mismo la mesa es mejor la nuestra que la suya él puede ganar más vidas pero no puede pasar nosotros si podemos pasar aunque son solo 10 turnos claro es un buen 2-5 para bloquear nos ha dado un par de viditas y tenemos un 4-4 vuela son solo 10 ataques bueno 10 no 11 ataques 11 turnitos 11 turnitos y ganamos no puede ser quique quique nuevo seguidor muchas gracias bienvenido no puede ser no otra tierra mano negro que mal las que otro es el cementerio si no hago 2x1 no lo voy a usar aunque ahora ya si hacemos 2x1 porque podemos recuperar 2 clérigos bloqueamos por ejemplo aquí con la savia de las sombras es que enfara el 6-6 bueno espérate dependiendo de como ataque él tomamos una decisión o tomamos otra en el fondo tampoco es tanto es un 6-6 sin evasión con un coste de mantenimiento que al final lo acabará matando eso si roba una carta extra cartas en el mazo 19 se puede acabar por mazo esta partida si hay muchas tierras nevadas y tal podemos incluso comernos un ataque puedo comerme un ataque en lugar de forzar el alzar a los raúr con los clérigos del cementerio espérate puedo bloquear con este y luego reutilizarlo en el futuro a bloquear nos ahorramos el primer turno es que esta carta lo bueno que tienes que es instantáneo la puedo jugar al final del turno podría haber hecho incluso bloquear con esto y recuperarlo que también es clérigo recuperamos los dos clérigos y bueno es un buen turno para nosotros por cierto tenemos también la voladora el ángel volador que gana vidas cuando entran clérigos en juego si lo robásemos ahora me podría haber esperado también ahora que lo pienso por supuesto robamos otra tierra claro ¿qué tiene? no más uno más tres y volar no me jordes que me va a ganar con ese truco tan cutre me va a matar el bicho con ese truco tan cutre madre mía nos ha fastidiado ese truco cutre del más uno más tres y volar no más uno más tres enderezar y volar claro Hasad y Hanzo dice domingo léenos porque no lo dices normal ¿qué pasa? ¿por qué lo dices así como gritando? ¿qué pasa? lo matas el mismo turno con el HAL pero no quería o sea no creéis o sea era evidente no he querido hacerlo ¿por qué voy a matar a un bicho que se va a morir solo eventualmente? en tres turnos se muere o sea que tranquilitos he hecho justo la jugada que yo quería hacer ni una ni otra exactamente la jugada que quería o sea no voy a gastar esa baza en matar un bicho que se muere solo a largo plazo es más lo podríamos haber bloqueado y matado alguna vez podríamos haber hecho doble lock varias veces y no lo he hecho o sea que tranquilos tranquilos está todo controlado tiene que salir cartas del cementerio no tienen por qué ser criaturas Japparias dice que si la cosa es que si resisto tres turnos cuento con resistir tres turnos ya digo podríamos hacer un doble block y de hecho si bloqueo con estos dos solo nos mata uno o sea ni siquiera es una gran pérdida podría bloquear con estos dos la verdad queda un poco igual con bloqueo bloqueo le quedan cinco cartas en el cementerio o sea que este ataque por ejemplo me lo puedo comer no pasa nada abajo es que este bicho es bueno pegamos a ver si no tiene otro truco como el de antes que nos duró bastante ese bloqueo es malo salvo que tenga un truco claro en la mano si tiene alguna cosa rara en mano pues este bicho es buenísimo nos quedan 16 cartas en el mazo y a él le quedan 17 esta partida se puede acabar perdiendo por mazo porque tiene muchas vidas él podríamos perder por mazo ah bueno con esto alimentamos el cementerio no lo había pensado sí es cierto a ver podemos bloquear y matar al higo en este si queréis hacemos doble block y lo matamos o sea tampoco es es un gran problema pero si es cierto que lo estamos alimentando si bloqueásemos con este bicho madre mía será por vidas no se va a acabar en la vida vamos a hacer el doble block what pero cuántos ha jugado ha jugado 4 solamente solamente no se como vamos a ganar esto 16 cartas a ver tenemos cartas buenas que luego nos van a ganar la partida a ver a ver esa carta de stream se mete haras dice cuidado con el death touch ah tiene toque mortal no me acordaba de que tiene toque mortal es cierto no lo tuve en cuenta pues voy a seguir haciendo eso le alimentamos el cementerio algún día robaremos nosotros un removal o algo tenemos mucho removal en este mazo ¿qué hemos dequeado? vale un draur una de las alas de cuervo y una llanura vale bien nuestro turno no tiene cartas en mano vale ahora ya hace doble block o sea que nos mata el bicho este no hace falta ni que lo hinchemos la verdad es que habría preferido hacer el doble block y que me matase los dos bichos a que esto se alargase aún más ya no matas al 6-6 dice Arasjo pero si ha sido el que me ha dicho que no lo hiciese no digas eso si le han salido los cuatro a ver si vamos a alguna de las cartas buenas del mazo que aún no han salido ninguna y podemos hacer algo 12 cartas 12 cartas lo malo es que robamos nosotros una carta antes que él podría haberme comido el ataque a ver que hacer doble block a esto al final nos quedan 11 cartas es que morimos antes que él eso es lo malo joder Víctor más despistado cuando me ha dicho que no hiciese el doble block porque tiene toque mortal y la verdad es que habría sido lo idóneo que es lo que pensaba hacer si tengo la tierra nevada ya lo sé vale él también ha robado unas pocas tierras vale como ha jugado la tierra antes de atacar sabemos que no tiene nada vale ya está ya está se acabó 28.000 turnos atacando esto la verdad es que sí tendría que haberlo matado desde el primer turno que puede hacer el doble block o como dijisteis hace mucho rato es que ahí me arrepiento si lo tenéis toda la razón cuando cuando el bicho que mata por toque este el Jarl de los olvidados tendría que haberlo matado con el Jarl tendría que haberlo matado con el Jarl yo pensé va tranquilos ya me robaré algo para matar eso antes o se moriría antes el solo pues no no se murió solo antes 10 cartas en el mazo vamos a morir por mazo lo veo venir las cartas buenas están aquí todas mira la última el mariscal fulgorante esto no vale para nada no me hace la pena ni atacar si el Jarl fue la clave tenéis toda la razón no lo hice en su momento y claro pues ahora me tengo que arrepentir ya no se puede hacer nada no puedo volver al pasado pero fui consciente fui consciente de que podría haber hecho esa jugada y no la hice vale esto podría llegar a a darnos la partida si no nos lo mata el mismo turno que lo jugamos ¿qué es esto? no pone un 4-4 buena vigilancia ay Dios mío justo o sea vamos a hacer una bueno podemos matar con el sacerdote tenemos no tenemos 3 este cuenta queda algo que podamos buscar aquí si algo queda una llanura el único permanente nevado que quedaba el único permanente nevado que quedaba o legendario o saga que quedaba es la llanura vale con el sacerdote podemos matar el ángel 4-4 solamente lo puede activar como conjuro y nosotros podemos matarlo con el sacerdote porque tenemos 4 permanentes nevados y el mismo cuenta creo ¿no? si no estoy equivocado no madre mía con esto regresa criaturas del cementerio a la mano y sigue ganando vidas va imposible imposible mira que ha empezado super bien el draft 5-0 y hemos perdido 3 seguidas a lo mejor hay que matarle la reclutadora del draur antes incluso que el ángel no puede poner el ángel ahora hay que matarle esto esto es mejor 4-4 ah si le llega si tenía tierras enderezadas no se había visto pues creo que es mejor la reclutadora del draur que esto el caso es que podemos matar cualquiera de los dos esa es la parte buena o sea que si llevásemos un removal ¿eh? ¿y esto? hemos barajado el mazo y quedan 5 cartas es que morimos por mazo vale eso se muere y ahora clérigo clérigo así que si juego esto y exilio un clérigo del cementerio ponemos contadores más uno más uno pero ya no nos llega para matar 5 cartas al final perdemos por mazo al final perdemos por mazo a él le quedan más le quedan 7 6 a nosotros nos quedan 5 nos lleva quedando una carta menos que a él todo el rato ¿y en qué momento hemos robado una carta extra? ah con el buscar la gloria le decía oye me faltó una carta más del mazo al buscar la gloria claro hemos comprimido una carta del mazo a menos que robe más pero nosotros no podemos hacerle robar creo y dudo que él vaya a robar más que 5 cartas quedan aquí alguna potente que pueda cambiar esto que podamos quitarle 43 vidas en 5 ataques no es un mal comienzo vale él pega 6 7 8 nos quedan 18 o sea no hay mucha historia atacamos con todo y punto y ya estamos al top deck si robamos alguna cosa buena que pueda bloquear ay decido hacer el doble bloque ahí hasta cierto punto es lógico hacer ese doble bloque porque él pierde un bicho yo pierdo un bicho pero también no nos mata ahora a la vuelta en 2 ataques o en 3 así que está bien me queda un hull la valquiria y una llanura pero como lo puedes saber pero ah si tenía 2 hulls o sea pegando de season 6 no le vamos a matar claro en 4 ataques 4 ataques tenemos vale este no es importante mira acabo de robar una carta a él le quedan 4 la runa de toque mortal no no pongo los asistentes what vale nos quedan 11 a ver si robamos algo bueno el problema es que no lo matamos esto es clérigo sí o sea que ganamos 2 vidas cuando lo juguemos 3 cartas nos quedan 3 ataques y le quedan 33 de vida a ver esto es más 2 más 2 exiliar el acero espectral regresar a un equipo a tu mano obviamente el ataque me lo bueno no hace falta que me lo coma podemos bloquear a un 1-1 a la discípula para que no muera nuestro hull y podemos atacar de nuevo otra vez en 3 ataques 3 por 9 27 no lo matamos se va a quedar a 7 que use la tierra que tierra la tierra que murió hace muchos turnos quiere decir que ha hecho él uy ahora es letal 7 y 3 10 y 3 13 tenemos que bloquear sí o sí pues al que es toque mortal pues menos mal que lo ha hecho después de los bloqueos qué lástima nada venga va nos rendimos madre mía qué partidas qué mala suerte joder de 5-0 a 5-3 qué lástima qué lástima bueno pues nada no se puede hacer nada vamos a abrir los sobres vamos a abrir los sobres uy vamos a abrir los sobres que nos han tocado vaya noche desastrosa 4-3 y 5-3 bastante pobre espérate no he abierto ¿me han dado los premios? sí me los han dado vale tenemos un sobre de Zendikar que tengo todas las cartas así que ha estado chula la partida pero joe ha sido una pena 8 sobres y si compro 2 sobrecitos más extras venga vamos a abrir los 8 sí la verdad es que me han ganado las que me han ganado si los paradigmas barajas orzo las 3 no las 3 no y una mítica tibar que vale bastante bien el sobre con una mítica primer sobre guay una buena mítica vamos a por el segundo sobre orbar otra mítica 2 de 2 míticas va esto ya está arreglado entonces ya no pasa nada ha sido mala suerte a veces pasa esto congregar a las tropas una carta que estoy deseando también probar en algún mazo tribal loco a ver a ver a ver a ver valquiria justa otra carta que quiero jugar así que nada me están saliendo la verdad es que muy bien 2 míticas llevamos y 2 cartas que quiero jugar en la white will magda otra carta que quiero probar la verdad es que hay muchas cartas de la colección que dan un juego para probar cositas como de mítico sigrid sigrid acabará siendo buena yo creo que es buena carta se acabará jugando contra mazos agro es tremenda estoy ya en plata 3 dice Javi pero eso no es un alivio eso no es una alegría esta carta hay que montar combos con ella está genial si es que en Caldein todas las cartas son chulas la colección es muy bonita y muy divertida y creo que aunque hemos tenido suerte nefasta terrible suerte en los 2 draft realmente la verdad que han salido muy mala suerte creo que igualmente lo hemos pasado bastante bien creo que han sido bastante divertidos los 2 draft bueno pues nada aquí se acaba la jornada de hoy la jornada laboral de Magic Arena y mañana más mañana seguiremos con draft mañana prometo 7 victorias hoy no las hemos conseguido hemos hecho 5-3 4-3 bueno por encima de la media está bien tampoco es para quejarse pero mañana prometo las 7 victorias mañana o un 7-0 o un 0-7 pero un 7 ahí mañana seguro os lo prometo así que nada muchísimas gracias a todos gracias por las sus por los bits donados por todos los foros y por todo el cariño y todo el apoyo que me dais siempre más de 300 espectadores y os vais a quedar ahora con Mufa que está jugando Magic Arena y vamos a hacer una raid ya sabéis que si os quedáis en la raid os dan puntos del canal creo ¿no? eso es verdad así que aprovechadlo venga muchas gracias a todos nos vemos mañana hasta luego hasta luego una búsqueda